Martes 13 de septiembre de 2016, un gusto que inicie su día informándose con Hechos AM. Son las 5 con 31 minutos y nosotros queremos agradecer también a las personas que ya están conectadas a través de la señal de Sky en el canal 181. También para quienes siguen nuestra transmisión en línea, en Facebook, estamos transmitiendo en vivo también desde que inicia esta emisión para que usted esté debidamente informado ahora en cualquier parte del mundo. Vamos a iniciar con lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país y esto que sigue dando de qué hablar. Y es que mientras muchos dormíamos, la Pascaldía General de la República, junto con autoridades de la Policía Nacional Civil, realizaron diferentes operativos en distintos puntos de San Salvador. Hasta el momento se reportan 14 capturados, algo que continúa en desarrollo y que seguramente en las próximas horas vamos a conocer más al respecto. Pero de lo que ocurrió en la noche le tenemos un reporte completo que le estaremos presentando más adelante. Le invitamos a que se mantenga pendiente porque por supuesto le vamos a presentar el detalle de estas y otras noticias. Y déjenos adelantarles que hoy en el espacio de la entrevista hablaremos con el viceministro de Transporte, Nelson García. Vamos a hablar sobre el inicio de operaciones de la terminal del CITRAMS. Además hablaremos sobre el incremento de unidades para este sistema de transporte que presta servicio desde el municipio de Soyapango hasta diferentes puntos del centro de San Salvador. Bueno y como siempre Manuel, hay una buena oportunidad para que nuestros televidentes puedan participar contigo en la entrevista. Puedan enviar sus preguntas a través de nuestra cuenta en WhatsApp. Ahí estamos pendientes también de sus mensajes. 76-97-1235 es el número al que usted debe comunicarse para hacer denuncias, para hacer comentarios y hacer preguntas. Así es que esperamos su interacción con nosotros. Bueno, nuestros compañeros también nos tienen información importante en el acontecer deportivo, también en los espectáculos. Y bueno, también qué es lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones climáticas. Ha llovido durante las últimas horas, durante la noche y madrugada y obviamente eso tendrá alguna repercusión. Buenos días compañeros, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí pendientes de todas las noticias que se están generando en El Salvador y en el mundo. Pues buenas noticias para aquellos que les gusta el fútbol internacional porque hoy arranca la UEFA Champions League en su fase de grupos. Así que será imperdible algunos duelos como el del Arsenal y el Paris Saint Germain, el mismo Barcelona que debuta hoy y lo hace contra el Celtic de Glasgow. Lo importante para el Barça es que lo hace luego de haber caído derrotado ante el Alavés en la Liga con una serie de cambios y un equipo totalmente revolucionado. Ya dijo Luis Enrique que no se la va a jugar para este día y que va adelante con Messi, Suárez, Neymar. Va a jugar en la media cancha con Andrés Iniesta de entrada, no como recambio, así como sucedió el fin de semana pasado, Busquets y Rakitic. Y va a regresar a Samuel Untite, al francés, al centro de la defensa, donde hará pareja con Gerard Piqué y volverá a intentar por la izquierda en lugar de Lucas Digne con Jordi Alba. Y por la derecha estaría Sergi Roberto en lugar de Alex Vidal. Y claro, sílice en el portero por la lesión de Ter Stegen. Así que es un once completamente, bueno, el de gala como se le conoce, ¿no? Es lo mejor que tiene Luis Enrique. Y qué mejor ocasión para hacerlo que la Liga de Campeones de Europa o la Champions League hoy. 12 con 45 del mediodía, compañeros, arrancan los partidos de esta competencia que a muchos les gusta aquí en el Salvador. Exactamente, y vamos a estar pendientes de los resultados, por supuesto, para comentarlos y traer también los goles. Bueno, que de eso se trata el fútbol al final, como dice Carlos, de los goles. Bueno, estaremos hablando también en el tema de los espectáculos de Mick Jagger, quien está preocupado por la idea de convertirse en padre a los 73 años. Es que recordemos que el líder de la banda The Rolling Stones recientemente dio a conocer que está esperando un hijo con una joven bailarina llamada Melanie Harburg de 30 años. Dice que son sentimientos encontrados que le produce repetir esta experiencia de la paternidad a su edad y es que, según fuentes cercanas al artista, no le hace mucha gracia la idea de tener que enseñar a su hijo a jugar pelota cuando tenga 80 años y con cierta razón, ¿no? Pensé que era preocupado porque ya se había operado el hombre, ¿verdad? Y puede ser padre de familia. ¿Cómo es eso? No, bueno, va a ser padre ya próximamente. Prácticamente faltan semanas para que a las puertas de sus 80 años se convierta en padre nuevamente. Ojalá logre estar en etapas importantes que ya por la edad... Difícil. Sí, pero más de alguno ojalá no se pierda. Tal vez llegue a los 95 años. Si es así, tal vez logra por lo menos verlo en kinder, en preparatoria, ojalá. Un poco difícil. Bueno, ahora quién sabe, ¿verdad? Hoy los más jóvenes se van antes que los más viejos y uno nunca sabe. Capaz llega a los 100 años Mick Jagger. Sí, Mick Jagger, pues la verdad es que muestra una gran vitalidad en sus presentaciones, una gran pasión también cuando interpreta junto a los Rolling Stones y seguramente tiene mucha más energía para poderle dar a su familia. Así que, bueno, más adelante les contamos los detalles. Amanecí lo viento hoy, ¿verdad? Sí, de hecho, les cuento que así como en nuestro país han estado pasando muchas lluvias y ha sido bastante afectado, pues no ha sido el único. Y es que Centroamérica se sufrió mucho. Por ejemplo, Guatemala, vimos cómo la semana pasada se registraron deslaves. En Panamá ayer había un niño desaparecido y pues ahora ya se ha confirmado que cuatro personas desaparecidas han sido arrastradas en un río en Honduras. De hecho, al inicio eran cinco personas, pero un grupo de pescadores vieron a uno de los cinco menores que iban y lograron rescatar a uno. Los otros cuatro, que se trataba específicamente de dos adultos y de dos menores, pues fueron llevados por la corriente, que realmente ellos no pudieron resistirse y hasta el momento continúan las búsquedas. De hecho, la situación es bastante complicada. Muchos departamentos están en alerta y como les comento, la búsqueda también ha sido bastante ardua, pero por la fuerza de este río también se torna bastante complicado. De hecho, ya se lleva más de un día buscando a estos adultos, pues ya a estos niños y hasta el momento no se ha podido encontrar a ninguno de los cuatro. Más adelante les voy a estar contando más detalles de qué ha sucedido y también qué se ha dicho de la alerta en el país de Panamá. Bueno, vamos a estar pendientes de las informaciones que se generen sobre el clima. Recordemos que está lloviendo en algunos puntos del territorio nacional a esta hora. Bueno, aquí en Antiguo Cuscatlán se registra lluvia. Precaución para las personas que van a salir de casa y por supuesto que van a manejar. Sí, sobre todo para toda la zona occidental se siguen reportando precipitaciones, hay lluvias. Téngalo en cuenta porque ya nos adelantaba Linda que existe la posibilidad que durante este día pues continúe muy similar la situación. Ha llovido en diferentes puntos del país durante horas de la noche, madrugada y en algunos puntos, como usted puede observar en el mapa del radar del SNET, continúa lloviendo. Así que tómenlo en cuenta, mucha precaución. Definitivamente creo yo que debemos estar alerta porque El Salvador está en plena temporada de lluvias. Así que este tipo de situaciones pues tienden a ocurrir y recordemos que El Salvador sigue siendo un país vulnerable. Bueno, pero hay más información que compartirle y es que las acciones para perseguir a quienes defraudan al fisco continúan. Esta vez la Fiscalía General de la República realizó un operativo en distintos puntos de la capital. El procedimiento dejó la captura de un exdirector de aduanas. Este operativo fue diferente a muchos otros. Pues esta vez y sin importar la lluvia, la unidad penal de la Dirección de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República y la unidad de delitos especiales de la PNC persiguieron a contrabandistas y evasores. Se ha realizado un operativo el cual se ha venido investigando por meses en el cual estamos sacando una estructura delictiva la cual integran importadores de vehículos usados, traídos de Estados Unidos. Dentro de los puntos donde se llevó a cabo el operativo están las colonias Escalón, San Francisco, San Mateo, La Gloria y Mexicanos. Dentro de los detenidos está un exdirector de la Dirección General de Aduanas, contadores, agentes y oficiales aduaneros. Hay empleados de la Dirección General de Aduanas, específicamente contadores, vistas y oficiales aduaneros. De igual forma hay agentes aduaneros externos que están involucrados y un exdirector general de aduanas. Fueron más de una veintena de órdenes de captura en 17 objetivos distintos. De acuerdo con las autoridades, los detenidos operaban de la siguiente manera para defraudar al fisco. El modus operandi que esta banda tenía era de que importaba los carros y anexaba a la declaración de mercancía información falsa que hacía errar a lo que es la Dirección General de Aduanas al momento de hacer el cómputo de los impuestos, específicamente los derechos arancelarios a la importación y el IVA respectivo. Además de los capturados, hasta el momento se han incautado varios vehículos de lujo y dinero en efectivo. El exdirector de aduanas fungió en el cargo en el año 2001 y junto con los detenidos será puesto a la orden de los tribunales para iniciar el proceso en su contra. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Bueno, y tras la resolución de una cámara, se espera que Luis Martínez, el exfiscal general de la República, abandone la Bartolina de la División Antinarcóticos en las próximas horas. El exfiscal pasó la noche detenido y se espera que justamente en las próximas horas abandone el lugar y recupere su libertad. Tenemos a Marcela Rivera justo a las afueras de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil para que nos cuente cuál es el panorama en estas primeras horas de este día martes. Marcela. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Es por ello que me he trasladado hacia la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil porque en las próximas horas se espera que el exfiscal de la República, Luis Martínez, cobre su libertad. Esto luego que la Cámara Primero de lo Penal anulara la resolución y solicitara una nueva audiencia. Esto por el recurso que presentó la parte defensora. Por el momento no hay mayores movimientos afuera de esta unidad de la Policía Nacional Civil. Se espera que en las próximas horas comiencen a llegar los abogados defensores de Luis Martínez para que él vaya a su casa. Es de recordar que pasado 30 de agosto a él se le decretó instrucción formal con detención provisional. Esto por el delito de revelar información reservada en perjuicio del padre Toño. A este proceso también se le suma el que lleva en el juzgado séptimo de paz. Eso por los delitos de omisión de la investigación y también de fraude procesal. Acá se le decretó medidas sustitutivas. ¿Cuáles son estas? Puedes no cambiar de domicilio, no salir del país y presentarse a los tribunales cada 30 días. Desde el pasado 30 de agosto, él permanece acá detenido en las instalaciones de la División Antinarcótica de la Policía Nacional Civil y este día ya podría estar cobrando su libertad en las próximas horas. Sin duda, nosotros los mantendremos pendientes y más adelante les estaremos ampliando esta información. Marcela, me parece importante que hagamos la separación de los casos que está enfrentando el exfiscal Luis Martínez. Uno es en el juzgado séptimo de paz, que fue por el que le dieron medidas sustitutivas en el caso que comparte junto al empresario Enrique Reis y otro es en el primero de paz, que es Gusto, el que lo llevó a prisión porque una jueza le decretó detención. Así es que son dos procesos diferentes y los dos se están ventilando de forma también diferente. Claro que sí, compañero. Por lo menos en el primer caso, ellos fueron detenidos el 22 de agosto junto al empresario, junto a ex jueces también y ex abogados. Ellos permanecieron acá por largo tiempo, hasta el 26 de agosto que se instaló la audiencia inicial. Posteriormente, el empresario y también los demás implicados, ellos cobraron la libertad. Sin embargo, el exfiscal Luis Martínez se mantuvo pendiente porque Antonio Rodríguez, o más bien conocido como el padre Toño, presentó también una demanda formal en el buscado primero de paz y es justamente lo que lo mantiene a él acá dentro de las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. El 30 de agosto, él fue declarado, decletado, instrucción formal con detención provisional y es desde entonces donde permanece ya al interior de estas. Un caso que sin duda nos va a mantener muy pendientes. En otras noticias, ayer ocurrieron una serie de ataques verbales entre la diputada presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, y el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. Surgieron luego que la legisladora acusó a Jaime de evadir impuestos. Él no se quedó callado ante estas acusaciones, así que le invitamos a ver lo que le respondió. ¿Qué hacemos cuando tenemos un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional que es capaz de evadir tanto dinero, de no pagar multas? Todo eso es invento de esta señora lengua larga y no tengo absolutamente ningún problema, estoy totalmente tranquilo. Sí, escuchó bien. Así es como el magistrado Belarmino Jaime responde a los cuestionamientos de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. La diputada del FMLN señala posible evasión de impuestos de dos empresas relacionadas a la familia del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. La evasión ascendería al menos a seis millones de dólares. Si el informe presentado a la Fiscalía se confirma que usa empresas fantasmas, lo cual es otro tipo de delito para evadir impuestos. Ahí estamos hablando de que es una persona que no tendría solvencia moral ni jurídica para ostentar el cargo que ostenta. El panorama se le oscurece al magistrado. El Fiscal General de la República informó que abrió una investigación por posible evasión de impuestos después de recibir informe del Ministerio de Hacienda. Se investiga a dos empresas, donde estaría involucrado uno de los hijos del magistrado y un hermano del ministro Carlos Cáceres. Pero Belarmino Jaime dice no tener nada que esconder. Incluso asegura que los documentos de Hacienda no deben ser de conocimiento público. Vamos a hacer la investigación y cualquier acto de investigación que sea necesario hacerlo, lo vamos a relacionar. Aquí aparece relacionado, aquí aparece relacionado varias personas. Bueno, yo estoy a la disposición de un momento que ya me doy las explicaciones que me piden. Pero esto viene no de ahora, esto viene desde el 2014, en que Impuestos Internos empezó a revelar información que no pueden hacer, que es confidencial y que es delito. Las empresas supuestamente cobraron el impuesto de cuatro centavos de dólar por minuto de llamada, pero jamás fue declarado a Hacienda. Incluso la misma sala a la que pertenece el magistrado Jaime declaró el tributo inconstitucional. Él es dueño de una empresa telefónica, es el mayor accionista de una de las empresas vinculadas a las comunicaciones, perdón, y al mismo tiempo dijo que se excusó de conocer, pero estaba ahí muy de cerca en la decisión de los cuatro centavos. ¿Ello también se está involucrando al hermano del ministro de Hacienda? Que no sepa nada tiene que ver. No, es que cuando habla de involucramiento da impresión de que hay algo ilícito, y eso no es cierto. Los encontronazos entre gobierno y magistrado son constantes por las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, pero es la primera ocasión que la Fiscalía investiga a uno de ellos por posible evasión de impuestos. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Y a través de una pieza de correspondencia, diputados del partido de gobierno pidieron que la Superintendenta General de Electricidad y Telecomunicaciones, Blanca Coto, explique en la Comisión de Economía de la Asamblea los contratos y operaciones de las empresas de telecomunicaciones relacionadas al magistrado de la Sala de lo Constitucional, Belarmino Jaime. Como ya lo mencionábamos, el constitucionalista es investigado por una posible evasión de varios millones de dólares en concepto de impuestos. De lo que se trata para nosotros como FMLN es que, en realidad, este tema de la evasión fiscal sea un tema que se aborde máximo cuando una empresa que esté vinculada a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueda estar en una situación o no de esas, pero nosotros lo más sano que creemos es que venga la Superintendencia de Electricidad a efecto de que nos explique cómo están funcionando estas empresas y de esa manera poder dilucidar cualquier duda que podamos tener al respecto. Vamos a pasar a otros temas. El Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría General de la República anunció una reducción de labores debido a la falta de presupuesto para la institución. Argumentan que el dinero no alcanza para terminar el año de manera normal. Ya es habitual que los sindicalistas realicen este tipo de acciones como medida de presión para exigir un incremento a los fondos destinados para gastos institucionales. Tenemos ya más de 10 años en estar en este esfuerzo de que nunca se logra visibilizar a la Procuraduría General de la República con un presupuesto justo, adecuado y necesario. Todos los años estamos pidiendo refuerzos presupuestarios. Nos dan, cuando pedimos refuerzos pedimos un millón doscientos mil o más y nos dan con cuatrocientos mil. Pero resulta que las facturas de noviembre y diciembre se pagan con el presupuesto del siguiente año y quedamos otra vez a la misma rueda de financiado. Y tras las protestas y la reducción de labores por parte de trabajadores de la Procuraduría General de la República, la titular Sonia Cortés de Madrid dijo que la institución tiene un déficit de más de un millón de dólares. Veamos. Ellos dicen que hoy no están solicitando el bono, que no están pidiendo ningún tipo de incremento, no que solamente están velando porque se otorguen los medios para poder continuar con el funcionamiento. Y efectivamente, la Procuraduría tiene para funcionar hasta el mes de septiembre. En octubre nosotros comenzamos con una crisis, pero en esto sí quiero hacer bastante énfasis y quisiera que todos y todas ustedes, como medios de comunicación, así lo hagan saber a la población. Como titular y toda la parte gerencial de la Procuraduría, no estamos de acuerdo en los paros. Se ha dicho categóricamente que incluso se van a tomar las medidas disciplinarias correspondientes. Es momento de hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que sigan pendientes de Canal 2. Y nos vamos a la pausa con estas imágenes de un hombre que vive en India, que circula en una pequeña motocicleta a través de lo que parece ser el camino más peligroso del mundo. Atraviesa este espléndido valle llamado Pangui, bordeando un precipicio. Su video se ha viralizado y llama la atención en especial de los apasionados por las motocicletas y los deportes extremos. Gracias por continuar con nosotros. Es hora de que hablemos del trabajo que ha estado desarrollando la Fiscalía General de la República en las últimas horas. Tiene que ver precisamente con esta investigación en contra del expresidente Mauricio Funes. Así es. Queremos comentarle que el expresidente está en la mira de esta institución en las últimas horas. El Ministerio Público ha realizado cuatro nuevos allanamientos que tienen por objetivo recopilar información que sustente las acusaciones que pesa sobre el exmandatario. Un dato importante de señalar es que por ahora la Fiscalía dice que el expresidente únicamente está siendo investigado. No hay una acusación formal en su contra. La Fiscalía General de la República continúa tras las pistas de indicios de corrupción que habría cometido el expresidente de la República, Mauricio Funes. Cuatro inmuebles fueron allanados en horas de la noche de lunes, incluyendo uno donde funciona la oficina del arquitecto Hugo Barrientos, ex titular de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y ex viceministro de Obras Públicas durante el quinquenio de Funes. En estas acciones la Fiscalía busca determinar, entre otras cosas, de dónde se obtuvieron los fondos para construir una casa en la residencial Altamira, lugar que también estuvo bajo la mira fiscal. El arquitecto que construyó la casa en Altamira, ahorita es la que está en estudio de cómo fue su adquisición y cómo fue su construcción. Y por esa razón es que estamos acá, donde el arquitecto Barrientos a efecto de encontrar la documentación que respalde o, en su defecto, que determine de dónde provenía y de dónde viene ese dinero. La construcción, solo la construcción de la casa, anduvo un poco más del medio millón de dólares. Amaya aclaró que buscan analizar toda la documentación incautada para que puedan sustentar la investigación en contra de Mauricio Funes y favores que supuestamente recibió por parte de Miguel Menéndez. Ahorita, pues, revisando toda la documentación que está para efectos de poder encontrar todos esos pagos que se pudieron haber dado, efectivamente está acá el contrato que celebraron y toda la información contable que nos pueda llevar a establecer cuánto fue lo que pagó, cómo fue que lo pagó y quién fue que lo pagó. En 72 horas, el Ministerio Público debe recopilar las pruebas que necesitan, aunque el plazo podría ampliarse. Si se encuentran lo que buscan, pronto podrían judicializar el caso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Bueno, y con la ausencia del expresidente Mauricio Funes y la de su hijo, se instaló la audiencia en la Cámara Segunda de lo Civil por el delito de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente del Ejecutivo. La ex primera dama de la República, Banda Piñato, llegó para enfrentar a la justicia. Ocho meses han transcurrido desde que la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia decidió abrir una investigación por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes, su hijo Diego Funes Cañas y la ex primera dama, Banda Piñato. El exmandatario y su hijo se encuentran asilados en Nicaragua desde inicios de septiembre en medio de dos investigaciones, una civil y otra penal. Únicamente Banda Piñato junto a su abogado llegaron a la Cámara Segunda de lo Civil para conocer las pruebas que la Fiscalía General de la República posee en su contra en la audiencia preparatoria. No estoy siendo investigada. Yo estoy aquí atendiendo una cita judicial porque hice parte de la familia del expresidente Funes. Como ustedes saben, ya hace más de dos años, él tenía otra compañera de vida, otra familia. Y yo estoy tranquila, no hice nada incorrecto. Lo único que hice fue trabajar con mucho amor para El Salvador y espero que se me haga justicia. A los Funes lo representó un solo defensor. Hasta ahora ha preferido evitar responder a los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre su cliente. La defensa solicitó que se declarara improponible las acusaciones de la Fiscalía, pero la Cámara decidió no dar lugar a la petición. Mientras tanto, el Ministerio Público aclaró que ellos cuentan con más de 200 pruebas para justificar las acusaciones. Los movimientos bancarios, la compra y venta de vehículos por parte de Diego Funes Cañas, serían fundamentales para la Fiscalía. Bueno, en este momento estamos hablando de que se le ha determinado 728 mil dólares el incremento patrimonial, dentro de los cuales también se le han movilizado tres cuentas y cinco vehículos a él y tres vehículos al hijo Diego. Bueno, en este caso, ella por ser esposa de él, está incluida dentro de la declaración patrimonial. Entonces, dentro del incremento que haya se le ha encontrado hasta este momento, son 57 mil dólares que no se ha justificado de donde su procedencia. Pero el abogado de Piñato dijo que van a presentar la justificación de los más de 57 mil dólares que la actual Secretaria de Inclusión Social canceló en deudas, pese a que no recibía un salario durante el quinquenio comprendido entre 2009 y 2014. En ningún momento esa cancelación de esas deudas ha sido injustificada, sino que han provenido de fondos de don Carlos Mauricio Funes Cartagena, de fondos legítimos, donde se le hacía el depósito de su salario del Ministerio de Hacienda y de la Presidencia de la República. Todos los recursos para que yo pudiera vivir eran pagados por mi esposo. Si la primera dama no tenía salario, quien pagaba sus gastos diarios y cualquier cosa era su esposo. Esta audiencia preparatoria continuará este martes a las 9 de la mañana y en los próximos cuatro meses se tendrá que instalar la audiencia aprobatoria en este caso. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó, Inmar Batres. La Fiscalía General de la República busca las pruebas necesarias para demostrar que el expresidente Mauricio Funes se enriqueció de forma ilícita durante su mandato. El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, habló sobre los procesos que se siguen en su contra a una semana de que Nicaragua le otorgó asilo político. El nuevo no podía decir que él anda en este momento batiendo la justicia. Ese es un tema muy de él que nosotros respetamos, son las primeras reacciones del Fiscal General de la República relacionadas al asilo político otorgado al expresidente Mauricio Funes por el gobierno de Nicaragua, presuntamente por considerarse un perseguido político. El jefe del Ministerio Público responde a quienes aseguran que en más de una decena de allanamientos realizados como parte de la investigación por actos de corrupción, también buscaban capturar al exmandatario. Concretamente le podemos asegurar que no teníamos ni tenemos a este día ninguna orden de captura en contra del expresidente. Lo que sí veo delicado es que personas, independientemente de quien sea, funcionarios o políticos, estén manifestando que la Fiscalía tenía una orden de captura. ¿Cómo es que una persona particular puede saber que la Fiscalía tiene una orden de captura? A menos que estén muy infiltrados, como ya lo he dicho vos. Es la única manera, porque las órdenes de captura solo las manejan la Fiscalía y la Policía. La Fiscalía está en busca de pruebas para llevar a los tribunales al primer presidente de izquierda por los delitos de enriquecimiento ilícito, malversación, negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y peculado. Las investigaciones en este caso continuarán aún con Funes ausente. Si nosotros consolidamos esa investigación, obviamente la vamos a llevar a los tribunales. Ese proceso va a tener una etapa en donde no hay necesidad de él. Puede él ser representado si lleváramos ese proceso a nivel judicial, pero va a llegar un momento que va a haber necesidad de que él comparezca. Caso contrario, podría ser declarado rebelde. El expresidente asegura que una de las razones por las que tomó la decisión de solicitar asilo fue por el manejo que la Fiscalía le dio a 12 allanamientos en propiedades de él y del empresario Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, a quien presuntamente el exmandatario le prestó 700 mil dólares y de los que la Fiscalía encontró evidencia. El caso sigue generando sorpresas. Nosotros nos hicimos presentes a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia y extrañamente a incautar el original del protocolo y extrañamente ese documento ha sido manipulado. ¿Por qué digo esto? Porque se le ha sobreborrado y a ese documento se le ha puesto otro nombre y una escritura sorprendida. No coincide con lo que encontramos entonces en el ordenamiento en la Caja Fuera. Aunque el proceso civil y penal que busca sustentar la Fiscalía avanza en el país, el expresidente Funes no está obligado a comparecer. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Perrer. Bueno, y mientras todo esto sigue ocurriendo aquí en El Salvador, desde Nicaragua, el expresidente de la República, Mauricio Funes, ha respondido a los últimos allanamientos desarrollados por la Fiscalía General de la República. El exmandatario ha dicho no entiendo el sensacionalismo de la Fiscalía, yo no tengo nada que ver con la empresa constructora Allanada y con el spa en la colonia Maquilisguat. Además, le dice al fiscal del caso, Andrés Amaya, que diga la verdad que él no tiene nada que ver con inmuebles remodelados. Estas son las declaraciones que ha hecho en las últimas horas el expresidente de la República, Mauricio Funes, a través de su cuenta en la red social Twitter. Bueno, vamos a estar pendientes porque sin duda esto va a seguir generando reacciones. Exactamente, porque precisamente la audiencia continúa ese día en los tribunales. Mientras tanto, les comentamos que el exfiscal general Luis Martínez recuperará su libertad luego que la Cámara Primero de lo Penal dejara sin efecto la resolución de la audiencia inicial realizada por el juzgado primero de paz. Martínez guarda prisión en las Bartolinas de la Dan desde el 30 de agosto tras ser acusado del delito de divulgación de material reservado. O sea, revelar la información privada del sacerdote español Antonio Rodríguez, mejor conocido popularmente como Padre Toño, que fue obtenida a través de escuchas telefónicas. Según los magistrados de la Cámara, la jueza Primero de Paz no determinó elementos extraídos de las diligencias iniciales de investigación que sustentan la detención provisional. Por ello, Martínez recuperará su libertad siempre y cuando no tenga procedimientos pendientes en otros juzgados. Cabe mencionar que el exfiscal sigue sometido a las medidas sustitutivas impuestas por el Juzgado Séptimo de Paz luego de la audiencia celebrada el 28 de agosto. En esa ocasión se le ordenó cancelar una multa de 5 mil dólares, llegar a firmar cada 30 días a los tribunales, no salir del país ni tampoco cambiar de residencia. Bueno, de hecho, estamos pendientes de la información que se genera ahí en la división antinarcóticos donde ha estado guardando prisión el exfiscal Luis Martínez y cabe la posibilidad de que sea en el transcurso de la mañana que recupere su libertad y por supuesto que vamos a estar ahí para conocer si tiene algún tipo de declaración que hacer sobre estos dos procesos el que se le sigue en el séptimo de paz y el que se le sigue en el primero de paz. Y bueno, mientras, queremos presentarle también estas imágenes que se generan justamente tráfico vehicular, congestionamiento, esta es en la zona de la carretera Los Chorros. Exactamente, bueno, recordemos que ahí han estado trabajando los personal de obras públicas en un derrumbe que ocurrió pero en el transcurso de esta mañana se hablaba de un nuevo derrumbe aunque al verificar la situación pues no se ha encontrado aunque el tráfico sí ha estado pesado desde las primeras horas de este día martes. Sí, mucha precaución para todas las personas que vienen desde el occidente del país o que se dirigen también a la zona occidental, recordemos que ha estado lloviendo durante horas de la noche, madrugada también y esto pues dificulta las condiciones para las personas que necesitan transitar por esa línea. Y vemos que de hecho en esta zona continúa la lluvia, las carreteras bastante lisas y sí hay que tener mucho cuidado sobre todo porque todavía está un poquito oscuro, todavía no se registra la salida del sol entonces esto pues dificulta siempre las luces como se deben y mucho cuidado en carreteras. Así es, recordemos que la lluvia reduce la visibilidad considerablemente cuando estás manejando sobre todo en horas de la madrugada. Sin duda, mucho cuidado. También queremos comentarle que jueces y magistrados se encuentran en la mira de la Fiscalía General de la República y a pesar de las críticas recibidas por algunos sectores Douglas Meléndez asegura que ya se está trabajando para llevar a cabo una depuración dentro del órgano judicial. Escuchemos sus declaraciones. Es posible que nosotros nos estemos desgastando como fiscalía, como fiscales y la policía y estamos esperando y se nos estén dando respuestas amañadas. No es posible y no nos vamos a callar. Palabras que hacen referencia a la corrupción en el sistema judicial para llevar a juicio y lograr condenas de algunos que violan la ley. El fiscal general habla sin tapujos sobre las pruebas que le han pedido magistrados de la Corte Suprema de Justicia en casos de estructuras criminales dirigidas desde los responsables de impartir justicia. Yo creo que ha llegado el momento en nuestro país de hablar con la verdad. Caso Conexiones 2014 una estructura operada en el oriente del país por jueces, fiscales, abogados y policías serviles a estructuras criminales. Una estructura grande vinculada por pandillas. Esa estructura y ese caso fue investigado o inicialmente investigado por las pandillas porque las pandillas tenían vinculación con algunos juzgados que está aprobado completamente como una estructura que estaba sirviendo no a la ley ni a la justicia, estaba sirviendo a la delincuencia. Caso Raíz Martínez 2016 En donde se había involucrado el exfiscal general de la república en donde se habían involucrado jueces, médicos forenses, abogados particulares entonces me pregunto yo ¿y qué más pruebas se quieren? Las críticas contra el jefe del ministerio público por asegurar que al interior del órgano judicial hay estructuras criminales similares a clicas le han llovido. Ante estas desafortunadas palabras del fiscal general voy a tratar de evitar hacer comentarios o reaccionar ante ello puesto que incluso la corte ha discutido ese punto y ha tomado alguna decisión será el presidente de la corte la que deberá canalizarlo. ¿Y el exigio se puede llamar de cualquier otra manera como quiera? Si se considera irrespetuoso pues llamémosle grupos que llevan acuerdos de algún tipo digamos el excluido social llamémosle como querramos si ese es el problema pero el problema no es este señores el problema es de fondo. La fiscalía asegura estará haciendo lo suyo para sacar los malos elementos de su institución la corte suprema de justicia por su parte señala que solo en este año seis jueces fueron removidos de sus cargos vinculados a actos de corrupción aunque para el fiscal general el tema de la depuración de los jueces debe ser más efectivo por ahora asegura están llevando otras investigaciones vinculadas a corrupción desde el sistema judicial con imágenes de Manuel Velásquez informo Raquel Herrera Bueno y el fiscal general de la república Douglas Meléndez denunció nuevas supuestas acciones de presión en su contra Meléndez asegura que durante los ocho meses que lleva en el cargo ha recibido presiones chantajes y espionaje provenientes de distintos grupos de poder afirma que esta vez una patrulla policial intentó realizar un registro de su vivienda el director de la policía nacional civil ya ordenó una investigación la obligación de decir las cosas como son aun cuando me meten problemas hay que decirlas la semana pasada se presentó una patrulla policial a mi residencia extrañamente imagínense el fiscal general de la república que llega una patrulla a querer a querer hacerme un registro en este caso yo le mandé una carta una nota al señor director de la policía estoy esperando las explicaciones en este momento entendería de que los agentes que llegaron dijeron que habían recibido como un aviso de algo que estaba ocurriendo ahí lo cual no es así he girado la instrucción al secretario de responsabilidad profesional para que tome contacto directo con el fiscal a fin de ver si existen detalles que nos puedan determinar qué es lo que sucedió y los diputados entrevistaron a los candidatos a magistrados de la corte de cuentas de la república institución que se encuentra acéfala tras una sentencia de la sala de lo constitucional quien busca a su reelección es el ex magistrado Rosalía Otoches quien ya compareció ante los legisladores fue uno de los más esperados por los diputados y sobre todo por los medios de comunicación para que respondiera dudas sobre el finiquito exprés que le entregó al expresidente Mauricio Funes Rosalía Otoches es uno de los 25 candidatos para ser parte de la corte de cuentas de la república durante su entrevista habló del combate a la corrupción y de mejorar la institución que presidió años atrás declaro con determinación mi lucha en contra de la corrupción venga de donde venga una vez terminada la entrevista y ante el poco cuestionamiento de los diputados pasó al escrutinio de la prensa que con micrófono en mano lo esperaba Toches le entregó un finiquito catalogado como exprés al exmandatario Funes incluso el presidente saliente de la corte Joel Valiente dijo que era irregular este proceso pero Toches se desmarcó y señaló el aval de nueve auditores para entregar el documento se llaman finiquitos lo del finiquito es atípico no existe en la ley pero que si yo estoy convencido que es una frase que le pusieron adicional al finiquito para destruir mi imagen porque me tienen miedo eso es todo porque soy correcto Rosalillo Toches también tiene 14 demandas en su contra interpuestas por maltrato de empleados de la corte y 60 amparos en la sala de lo constitucional por despidos injustificados y al parecer la tiene cuesta arriba porque desde ya el partido arena le restó su apoyo la gente aclama que se ataque la corrupción y entonces yo creo poder servirle a mi país no a personas por lo menos de parte de arena lo veo totalmente imposible que demos los votos por Rosalillo Toches creo que su gestión dejó muchísimo que desear otro de los que intenta regresar es Marco Grande quien fue destituido por la sala de lo constitucional recientemente por no poder comprobar que no tenía vínculos partidarios resolución que obviamente no es de su agrado en ningún motivo pues he sido inhabilitado para optar a cargos públicos eso yo lo tengo incólume no he sido cuestionado profesionalmente la etapa de entrevista culminará este miércoles y entre los 25 candidatos los diputados deberán escoger a tres para que culminen los ocho meses que le quedan al actual periodo del ente contralor con imágenes de Israel Cortés informó Raúl Hernández esta hora tenemos información en desarrollo con uno de los equipos de Noticiero Hechos vamos a saludar a Marcela Rivera Marcela que datos nos tienes Manuel comentarles que en calle agua caliente en el sentido que conduce hacia San Salvador estamos viendo que hay un derrumbe que está bloqueando uno de los riles eso está afectando el tránsito vehicular acá en la zona vamos a hacer un recorrido para que ustedes amigos agravidentes y compañeros vean acerca de estas afectaciones que se han dado a esta hora de la mañana como pueden observar en las imágenes la cantidad de ropa que se ha desprendido desde a luz de tierra estamos viendo que ha bloqueado justamente uno de los carriles de descenso y esto también puede afectar el tránsito vehicular en la zona es de recordar que esta es una de las arterias más transitadas y se tiende a complicar y esto se puede repercutir aún más en el tránsito vehicular y estamos viendo también que hay presencia de protección civil acá en la zona solo si nos podría comentar acerca de las labores que podrían estar tomando ustedes como autoridades yo pertenezco a la protección civil municipal de la alcaldía de Soviapán ya en este momento ya coordenamos con las personas responsables ellos van a venir a retirar eso también para que se haga el respectivo cierre o la ayuda para evitar un poco más el tráfico y si ya esperamos que el recurso de media mañana ya tenemos resuelto este problema se esperaría que ellos vinieran lo más pronto posible así es ya estamos coordinando con las personas responsables para mandar al equipo para retirar ¿qué tan frecuentes son estas situaciones acá en esta calle? en la temporada de invierno si son bastante frecuentes el problema es la saturación y más con lo posible de que sea de que llueva más este año pues es posible que tengamos varios de estos eventos aquí en esta zona ok muchísimas gracias y bueno compañeros ya escuchábamos ya protección civil estaría trabajando acá para retirar esos descombros pero también les vamos a mostrar la casa que está justamente acá a la orilla de este de este alud de tierra el peligro que representa para la familia que reside en esta vivienda el llamado es para los amigos automoviliza para que conducta con mucha precaución en un recordar uno de los carriles está bloqueado en el sentido que conduce hacia San Salvador recuerde tomar las precauciones necesarias porque las lluvias van a continuar a lo largo de esta semana bueno gracias Marcela por este dato yo creo que es importante recordarle esta información a las personas que nos sintonizan en casa sobre todo las que van a salir del municipio de Soyapango o las que vienen transitando de diferentes puntos y que toman como vía alterna la ruta agua caliente de este derrumbe que bueno va a generar problemas del tráfico en las próximas horas las rutas alternas que se pueden tomar es el pulevar del ejército y también la carretera de oro sin embargo es necesario que salgan temprano de sus viviendas porque de pronto también esas arterias podrían colapsar también debido a que las personas también estarían tomando rutas alternas para evitar justamente el congestionamiento que se podría generar más adelante en esa arteria gracias Marcela por el reporte vamos a estar muy pendientes y bueno mucha precaución para las personas que necesitan utilizar esa vía porque ya lo decían las autoridades seguramente hasta la media mañana se van a mantener trabajando en el lugar para poder habilitar el tráfico ya como corresponde también hemos estado muy pendientes de lo que ocurre en la carretera los chorros ya sabemos que con las lluvias pues tienden también a generarse algún deslave uno de nuestros equipos ha hecho todo el recorrido en esa vía para verificar si se reporta algún incidente o tenemos tráfico normal cuando ya son las 6 de la mañana con 18 minutos Néstor Hernández nos tiene los detalles buenos días Néstor Hernández así es compañero buenos días ya a esta hora de la mañana me he desplazado hacia la zona de la carretera los chorros donde nos estaban hablando acerca de unos derrumbes en el lugar sin embargo hemos constatado nosotros que no existen ni derrumbes tanto de tierra ni derrumbe de árboles a esta hora únicamente pues podemos encontrar acá a la altura del desvío hacia Lourdes un poco de congestionamiento con sentido hacia Santa Ciecla ustedes lo pueden observar también a esta hora de la mañana este es el carril que está bastante bastante complicado el otro carril ven ustedes completamente despejado buscando hacia Santa Ana así que esta es la panorámica que están viendo ustedes en este momento estamos a la altura del desvío hacia Lourdes Colón o buscando hacia Sonsonate también para que lo tengan en cuenta únicamente el tráfico vehicular está complicado buscando hacia San Salvador o hacia Santa Teca compañeros ese es mi reporte a esta hora de la mañana regreso con ustedes hasta el estudio principal buenos días bueno gracias gracias a Néstor Hernández por este reporte sobre la situación del tráfico ahí en la en esa vía que conduce del occidente del territorio nacional hacia la zona central datos importantes hay congestionamiento que se ha prolongado durante ya varias horas afortunadamente no hay derrumbes sí hay que destacar eso aunque sí bastante congestionamiento hay que tomar en cuenta porque si hay ese riesgo de derrumbe verdad eso está permanente y sigue lloviendo además ya veíamos que Néstor de hecho está haciendo uso de un paraguas ya lo decíamos en diferentes puntos del país continúa lloviendo así que mucha precaución para todos los conductores yo creo que es importante que vayamos al reporte del clima con Lina Cruz para que nos explique cuáles son las condiciones que podemos esperar para las próximas horas de la semana que nos explique y como ya comentamos son muchos de los lugares que han estado y continúan recibiendo lluvia y les comento que a pesar de estas lluvias que nos han acompañado durante las noches según pues el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hoy martes 13 la onda tropical sale del territorio y favorece el ingreso de abundante húmeda además les comento las áreas que ya el Ministerio confirmó que se ha registrado lluvia de hecho estas han sido leves son las zonas de San Miguel Suchitoto Aguilares Armenia cerca de la zona del lago de Coatepeque Santa Ana además en el occidente del país específicamente en Sonsonate en Izalco en Santa Ana hablamos también de la parte central en Cojutepeque en Cuscatlán en San Salvador específicamente la parte central en La Libertad en Ciudad Arce y cerca del Boquerón en la zona paracentral en Tepesontes La Paz Guadalupe San Vicente y otras partes también San Vicente ha estado recibiendo muchas lluvias y hablando del oriente del país lluvias en Ciudad Barrio San Miguel en Pasaquina en La Unión y en La Cañada también en La Unión así que esas son partes de los lugares que ya se ha confirmado que durante la madrugada y todavía continúa la presencia de lluvias pero también pues espera que el cielo se presente de medio nublado ha nublado con estas probabilidades de lluvias especialmente en horas de la tarde y noche vamos a conocer también las diferentes temperaturas que se registrarán a lo largo del día iniciando por la zona central en donde se registrará una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados en las tres zonas recuerden con un cielo parcialmente nublado de hecho similar a como amaneció y con estas probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas registramos ahora y revisamos pues Santa Ana el occidente del país una temperatura máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 19 grados centígrados y nos vamos hasta el oriente del país es decir San Miguel que tendrá una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados importante tomar en cuenta toda esta información y realmente como les decía la misma neblina y todo esto pues ha influenciado en la salida y la puesta del sol pero esta se ha registrado a las 5 de la mañana con 46 minutos y la puesta se espera sea bastante temprano a comparación de otros días específicamente hasta las 5 de la tarde con 59 minutos esto por una influencia directa de lo que está aconteciendo en el clima así que muy pendientes y no olvide separados que ahora sí definitivamente no le hará falta con esta información del clima regreso con ustedes compañeros vamos a continuar con estos contactos con los equipos de Noticiero Hechos que ya están en acción vamos a saludar a Azucena Sandoval Azucena ¿dónde te encuentras? Hola muy buenos días compañeros nos hemos ubicado justamente en las inmediaciones del monumento al divino salvador del mundo para que ustedes puedan ver el tráfico vehicular que se genera a esta hora de la mañana podemos ver los vehículos que vienen de esta constitución y que van a incorporarse ya sea hacia el paseo General Escalón o de igual manera a la Manuel Enrique Araujo relativamente complicado a esta hora de la mañana sobre esta arteria hacerles el llamado a todos los amigos automovilistas a que manejen con precaución una arteria bastante lisa en el transcurso de la noche ha estado viviendo bastante así es que el llamado es también a que revise su vehículo que revise las llantas que revise los cricos como son conocidos para que usted no tenga ningún percance en la arteria el tráfico que viene desde la Alameda Roosevelt está también relativamente complicado a esta hora de la mañana podemos ver allá al fondo una de las paradas más complicadas a esta hora que es la campana como es conocido por muchos bastante saturada a esta hora de la mañana así entonces compañeros todavía al menos en esta zona está lloviendo mucha precaución no solo los amigos automovilistas sino también aquellos motociclistas porque como lo repito la arteria está bastante lisa hemos podido observar en esta zona que se han registrado pequeños percances viales afortunadamente no han sido muy fuertes pero si el llamado como siempre es a que revise usted su transporte para no tener ningún percance vial recuerden lo están esperando en su casita así es que mucha precaución así compañeros el tráfico entonces en las cercanías del monumento al divino salvador del mundo pero gracias a Azucena Sandoval por ese dato importante sobre el tráfico en este punto que siempre se convierte en un lugar de congestionamientos durante las primeras horas del día así es vamos a estar muy pendientes en cuanto a las condiciones también del tráfico y como se ve influenciado también por el clima las lluvias que hemos tenido en las últimas horas así que ya nos decía Linda el pronóstico indica que se puedan mantener durante todo este día para que usted lo tome muy en cuenta vamos a hacer una pausa comercial y regresamos enseguida ya volvemos gracias por continuar en sintonía de canal 12 vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le están dando seguimiento a esta transmisión a través de la red social facebook y también a quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema skype por supuesto que le recordamos que tenemos un número de whatsapp a través del cual usted puede enviarnos interrogantes y dudas sobre los temas que vamos a abordar en la entrevista de hoy que por supuesto vamos a comenzar poniéndolo en contexto sobre algunos de los temas que vamos a tratar 30.400 personas pasaron por la terminal del sistema de transporte del área metropolitana en su primer día de operaciones este es el dato que publicó el viceministerio de transporte el citrans moviliza diariamente unas 33.000 personas en las horas de mayor afluencia las unidades salen una cada tres minutos la ruta más demandada es la que lleva a los pasajeros hasta el salvador del mundo y la entidad reconoce que se necesitan más unidades para cubrirla por el momento solo 15 unidades de la ruta 41B están funcionando como alimentadoras aunque el viceministerio expresa que buscará que otras rutas se unan a este proyecto gremiales de transportistas expresan que no están de acuerdo con el funcionamiento de la terminal del citrans porque es una obra pública que ha sido puesta al servicio de privados los empresarios dicen que el terreno de la terminal era propiedad de la alcaldía que luego pasó a obras públicas y ahora a un propietario privado actualmente la ruta de buses del citrans está compuesta por 37 unidades una de las interrogantes es cuando esta flota se ampliará otra de las preguntas que surge también es si se modificará todo el entramado de rutas que prestan el servicio de transporte en este municipio que es uno de los más populosos del citrans del citrans la terminal del citrans funciona en un terreno de 14.160 metros cuadrados y según las proyecciones futuras por acá podrían pasar hasta 180.000 pasajeros cuando el citrans esté funcionando en toda su capacidad por ahora un paso importante es que la estación ya está funcionando y es el punto de partida cabe señalar que sufrió tres atrasos las unidades que alimentan al citrans actualmente circulan por la avenida el rosario y para facilitar el tráfico el viceministerio ha dejado la circulación a doble sentido por el pasaje San José otro punto importante en los cambios que se están haciendo al sistema de transporte es que para noviembre la terminal de oriente se trasladará a Ilopango lo que aliviará el tráfico en el boulevard El Ejército 670 unidades de transporte dejarán de circular por esta vía esta mañana conoceremos más sobre los proyectos del viceministerio de transporte y específicamente sobre el funcionamiento del citrans todo en la entrevista de Hechos AM bueno le vamos a dar la bienvenida a este espacio al señor viceministro de transporte Nelson García viceministro que bueno que puede acompañarnos buenos días gracias por la invitación bueno comencemos hablando sobre este proyecto que comenzó el fin de semana a funcionar hablamos de las operaciones en la terminal del citrans como han visto en estos primeros tres días de operaciones ustedes el trabajo que se ha estado desarrollando y la movilización de pasajeros bueno en primer lugar decir de que para nosotros es una una satisfacción en primer lugar haber arrancado las operaciones de la terminal pero también el hecho mismo de la aceptación de la ciudadanía de tal forma que se ha incrementado el número de usuarios del sistema y también de la terminal el día sábado un 10% y el domingo un 30% el sábado el domingo incrementó un 10% y el día lunes que fue ayer incrementó alrededor de un 20% que es un tercer día de operación creo que en la medida en que los ciudadanos se vayan familiarizando la vayan conociendo creemos nosotros que el número de usuarios va a seguir creciendo me imagino que ustedes van a trabajar en algún tipo de ajustes que puedan hacer para facilitarle por ejemplo a la gente que llega los servicios que prestan a través del CITRAM bueno de hecho si es lo que hemos estado haciendo desde el día sábado y al día lunes teníamos algunas modificaciones que permitieron mejorar es bastante claro que el día de ayer mejoró el servicio con respecto a todos los meses anteriores las frecuencias se establecieron frecuencias definidas los ciudadanos esperaron mucho menos en la terminal para abordar las unidades y eso es parte de la comodidad que deben de tener los usuarios del CITRAM hoy estamos trabajando ya en la parte del Salvador del Mundo para tener una estación también ahí que permita la comodidad la seguridad verdad y la rapidez del sistema bueno en la zona del Salvador del Mundo vemos a diario colas de personas esperando ahí abordar las unidades me imagino que ya cuando se cree la estación ahí esta situación va a ser mucho más cómoda para todos los usuarios bueno realmente de eso se trata nosotros esperamos ya la obra fue adjudicada a una empresa esperamos que en los 90 días que está pactado que concluyan la obra podamos tener ya esa estación y eso va a permitir como completar el destino del CITRAM en este caso de esta primera fase de la primera etapa y por supuesto le va a dar a los usuarios comodidad seguridad a la hora de abordar y rapidez verdad que es lo que la gente también pide viceministro durante años se habló del sistema de transporte como como se va a modernizar como se va a hacer los cambios ya vimos estos primeros pasos que se han dado con el funcionamiento del CITRAM hemos visto también que nueva flota se han puesto a funcionar en diferentes unidades como valoría usted todo este proceso de cambios en el sistema de transporte porque son miles de personas que necesitan a diario abordar buses y microbuses para viajar a diferentes puntos del país bueno realmente para nosotros quiero decir que en nuestro gobierno en el gobierno del presidente profesor Salvador Sánchez Serén hemos hecho un esfuerzo iniciamos con el expresidente Funes un esfuerzo importante de modernización que es el que nos tiene en este momento acá y hoy dijéramos el impulso que le da dijéramos nuestro presidente para que realmente haya un cambio de vida a partir del transporte de los usuarios es evidente que han habido transformaciones en el transporte no son transformaciones muy rápidas Manuel o sea el transporte tiene esa característica que transformar el transporte en cualquier lugar del mundo requiere un proceso sistemático progresivo de forma diaria casi entonces nosotros lo que hemos hecho a partir del 2009 que nos proyectamos con la modernización quiero decirte que los frutos que hoy estamos recibiendo son lo que planificamos cuando llegamos al gobierno en el 2009 y seguimos todavía o sea hemos mejorado flota como dice hay nuevos servicios se está renovando la flota de transporte se ha creado un BRT que es un servicio de transporte masivo hemos hecho cuestiones como por ejemplo antes cuando nosotros llegábamos había unos microbuses ahí de una puerta que llevaban a las personas y las personas iban muy incómodas eso ya no se ven en la calle ¿por qué? porque tuvieron que ser sustituidos fueron parte de las transformaciones que muchas de las personas no logran percibir hemos tenido una estabilidad tarifaria desde el 2009 en nuestro gobierno y no hemos tenido incremento tarifario eso es parte de los avances como también una parte importante Manuel que hay que revisarla y es que en el transporte ya no hemos sufrido aquellas confrontaciones que terminaban en paros de transporte y que los ciudadanos tenían que caminar por las calles eran mares de personas caminando para llegar a su trabajo eso se terminó a partir del 2012 que se implementaron las sanciones respectivas aquellos que utilizaban a los ciudadanos del transporte para manifestarse y violando sus derechos eso se terminó y nosotros tenemos una disposición muy clara de aplicar la ley aquel que violente dijéramos en este caso la ley de transporte pero no solo eso sino que violente los derechos de los usuarios del transporte que es lo que nosotros defendemos Ahora bien si retomamos por ejemplo el proyecto CITRAMS y este inicio de operaciones en la terminal que está ubicada en el municipio de Soyapango ¿por qué solo hay 29 rutas alimentadoras este viceministro este es un digamos para comenzar vamos a ver una ampliación de rutas a medida vaya transcurriendo el tiempo Realmente ¿cuál es el proyecto? El proyecto es dijéramos que todas las rutas en este caso de Hilo Pango de Soyapango y San Martín tendrán un destino que será el oriente de San Salvador y no ingresarán al centro de San Salvador Claro este es un proceso también es gradual hoy iniciamos con 29 rutas alimentadoras ya estamos evaluando la necesidad de que la próxima semana o en los próximos 15 días tengamos unas rutas adicionales ya y en la medida en que el sistema se vaya estabilizando se vaya digamos vaya creciendo ampliando su cobertura van a ir incorporando esas rutas alimentadoras que llegarán a la terminal de integración ya no pasarán por el bulevar del ejército realmente estos sistemas funcionan cuando en este caso los carriles segregados sirven precisamente para el transporte colectivo y eso pasa porque existe un lugar como es la terminal donde puedan llegar dijéramos todos los alimentadores y de ahí salir en transportes dijéramos con grandes capacidades por lo que se llama transporte masivo que trasladan a las personas hacia su lugar de destino entonces yo quiero decir que las 29 unidades es la primera etapa de varias dijéramos incorporaciones que tendrá un total de 623 unidades que son las de Sollapango que es las que manejará la terminal de Sollapango cuando eso ocurra ya ninguna de las unidades de Sollapango pasará por el bulevar del ejército sino que se quedarán en la terminal de integración por ahora bueno solo es la 41B la verdad la 41B y 41AB son las que se han unido al proyecto algunas de las rutas o de las unidades que funcionan en esas rutas son las que están alimentando al CITRAMS con pasajeros de diferentes puntos del municipio de Sollapango bueno realmente es la 41B AB y MB que vienen de Bosque del Río nada más esa es la única dijéramos porción o lugar de que se está atendiendo ya hay dijéramos unidades de la 41E la 41F que están preparadas con todo su sistema para iniciar desde otros destinos para poder alimentar dijéramos en este caso el Verete pero eso va a ser gradual tenemos que ser nosotros muy prudentes a la hora de implementar este tipo de sistema hemos tenido conocimientos de experiencias de otros países que lo han hecho de una vez y eso ha generado grandes complicaciones nosotros lo estamos haciendo de forma gradual de forma progresiva verdad lo que pedimos es un poco de paciencia y además de eso un poco de objetividad muchas veces Manuel a la hora de transmitir dijéramos la noticia yo te quiero decir decía un periódico decía de que una terminal millonaria para 29 unidades eso es una mentira o sea no es 29 unidades primero son 37 unidades del sistema más 29 que van a ir incorporándose de forma gradual nosotros esperamos que el proceso concluya dijéramos posiblemente los primeros meses del próximo año tengamos ya todas las unidades en la terminal de integración de Sollapango y eso va a permitir conjuntamente con la implementación de la terminal de oriente que el boulevard del ejército sea totalmente diferente de lo que hoy tenemos y hay negociaciones o algún tipo de trato con otras rutas para que funcionen como alimentadoras también porque en Sollapango bueno hay microbuses de diferentes colonias de diferentes puntos que viajan hasta el centro de San Salvador y eso parte es lo que genera el tráfico que se vive a diario en el boulevard del ejército bueno realmente si la 41F y la 41E parte de esas rutas ya tienen dijéramos su equipo sus validadores para incorporarse de forma inmediata o sea que si realmente nosotros tomáramos la decisión que la próxima semana se incorporaran ya hay rutas preparadas para incorporarse y lo que estamos haciendo es que estamos preparando las diferentes rutas para que se vayan sumando se vayan incorporando vayan dijéramos haciendo sus propios análisis quiero decir que en el caso de las rutas de Soyapango al principio con temor con alguna dijéramos especie de duda sobre cómo va a funcionar pero al final la gente entiende que la modernización es fundamental de cara no solo al empresario sino al usuario cómo darle al ciudadano al hombre a la mujer que viaja que trabaja a los niños a los ancianos un transporte digno un transporte seguro un transporte cómodo que es lo que nosotros estamos buscando Viceministro ¿qué le dice usted a gremiales por ejemplo como ATP y a EAS que nuevamente se han vuelto a pronunciar y que nuevamente han dicho que no están de acuerdo con el funcionamiento de la terminal el funcionamiento de todo el CITRAM porque ellos dicen e insisten en que este es un bien público que ha sido puesto al servicio de un privado ¿cómo ve usted por ejemplo este tipo de declaraciones que usted bueno ya no es nuevo ya se le había preguntado antes sobre este tema bueno en primer lugar quiero aclarar que es ATP hemos tenido digamos tenemos reuniones en los últimos días el presidente de ATP don Martín Mejía precisamente se incorpora a la mesa nacional de transporte hoy este día tenemos reunión ATP se ha deslindado de ese tipo dijéramos de expresiones porque son expresiones que no van orientadas al tema gremial sino digamos fundamentalmente son posiciones casi políticas al respecto del tema en el caso de ADEAS que ha quedado reducido al señor Ramírez realmente él tiene rutas en mexicanos o sea no en Soyapango y por lo tanto realmente creo de que no deja de ser una voz disonante en todo este esfuerzo de modernización que se va desvaneciendo a partir de que la realidad y la verdad se va imponiendo en primer lugar la terminal es administrada por el viceministerio de transporte nosotros y se ha visto o sea no lo hemos dicho ahí lo pueden ver en cada una de las imágenes que aparecen es el personal del viceministerio es utilizada por diferentes empresas dijéramos en este caso la unión de empresas donde están incorporadas las diferentes gremiales del área metropolitana de San Salvador que son los que tienen los buses articulados y los alimentadores que hoy por hoy cada alimentador en el caso de los que están alimentando el sistema son de diferentes propietarios o sea hay empresas hay cooperativas también hay empresarios individuales que están llegando a la terminal de integración que son los que están alimentando y por supuesto también la utilizan entonces ese es un argumento que se va cayendo o sea la mentira realmente va siendo opacada por la verdad y va a ser desplazada y precisamente por estas personas no tienen apoyo porque los ciudadanos saben que su posición es eminentemente política y no gremial Viceministro ¿cuántos puestos de trabajo consideras se han generado en la terminal y en todos estos cambios que se han hecho en el sistema de transporte sobre todo por lo menos hemos visto bastante gente que está orientando otra gente que está atendiendo a los pasajeros que van llegando a la terminal ¿cuántos puestos de trabajo estiman ustedes que se han generado en este punto en específico? solo en el tema del Sistran y la terminal son 42 personas que las que están laborando ¿verdad? para poder atender la terminal y generar todo dijéramos la función nuestra que es una función de controlar de verificar es una función de regular el transporte que es lo que nos corresponde por eso ven a nuestros compañeros regulando frecuencias diciéndole a la unidad mire ya pasaron los 5 minutos de frecuencia tiene que salir o sea eso es lo que nos garantiza el buen servicio al ciudadano porque muchas veces el empresario espera mucho tiempo hasta que llene su bus nosotros tenemos que estar ahí precisamente para decirle no debe ser 5 minutos si no hay un proceso sancionatorio que se aplica dijéramos cuando no se cumplen las frecuencias o los recorridos establecidos de tal manera que son 42 personas solo nosotros pero también la unión de empresas bueno solo motoristas hay alrededor de 72 motoristas que trabajan más un 10% más que son personas que han cambiado también su forma de vida o sea hoy el conductor del transporte en este caso del BRT del Citran es un nuevo conductor o sea se comporta de manera diferente vive de manera diferente atiende a su familia de manera diferente trabaja 8 horas está en su casa o sea tiene prestaciones sociales y creo que eso también va siendo una transformación en la profesionalización de los conductores del transporte público de pasajeros considera usted que es necesario por lo menos llevar al sector formal a los trabajadores del transporte público porque hasta ahora todo había quedado como discrecionalidad de los empresarios que han estado manejando las diferentes rutas en diferentes puntos del país bueno realmente hay un alrededor de casi 40% de empresas del transporte que son empresas que tienen motoristas con sus prestaciones verdad seguro social AFP pero la gran mayoría el 60% son individuales no tienen prestaciones sociales no tienen un salario fijo muchas veces les pagan por día muchas veces digamos tienen formas diferentes de cancelarles entonces nosotros creemos que debe de cambiarse también esa cultura porque eso tiene que ver con la actitud del conductor tiene que ver con la actitud a la hora que anda en la calle muchas veces se le paga por el número de viajes que realiza por cuánto recibe entonces ese señor cuando sale a la calle empieza a tratar de buscar pasajeros y en ese de buscar pasajeros violenta la ley violenta el reglamento violenta derechos de los demás que utilizan la vía y eso tenemos los desórdenes que hay en avialidad nuestra a partir de la actitud de un motorista que se le paga por cuánto puede recaudar al día aquí se termina eso con el CITRAM porque hay un salario fijo él tiene una frecuencia fija y por lo tanto pues no tiene que andar corriendo ni tiene que andar apropiando ni la ley ni las personas Viceministro hay un punto que me interesaría que abordáramos y es de la capacidad que tiene en este momento el CITRAM porque en determinado momento sobre todo digamos en las horas pico en las horas de mayor movimiento de pasajeros por la mañana o por la tarde hemos visto que la capacidad o el número de usuarios buscando transportarse a través del CITRAM es considerablemente grande consideramos que se ha sobrepasado por ejemplo la demanda el servicio que prestan las unidades sobre todo en las horas de la mañana por ejemplo cuando se está movilizando la gente desde Soyapango hasta diferentes puntos del centro de San Salvador o por la noche cuando se está movilizándose la gente del centro hacia sus lugares de destino como sus casas bueno realmente que es lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que hemos tenido el día de ayer por ejemplo se movilizaron casi 36 mil 300 personas en el CITRAM generalmente se estaban movilizando 33 mil se incrementó más de 3 mil personas solo el día de ayer que fue primer día laboral dijéramos el ciudadano busca un transporte que sea seguro y que sea rápido o sea esas características las busca el ciudadano entonces ¿qué ha ocurrido? que con el actual número de unidades que hay en el sistema creemos nosotros que se podrá llegar a atender una demanda de alrededor de 50 mil pasajeros pero por eso hemos insistido con los operadores en este caso con las personas de la unión de empresas para que de forma muy rápida puedan traer más unidades para continuar en la ampliación del sistema el sistema está diseñado para poder atender alrededor de 370 mil personas o sea de Soyapango y Lopango y San Martín entonces estamos ahorita en Soyapango después continuamos en diciembre con el tema de la terminal de Oriente y también del punto de transbordo de las personas de Lopango cuando estén las otras unidades y eso va a generar una cobertura mucho mayor del sistema por supuesto más demanda pero también tendrá que haber más ofertas para poder atender a estas personas Viceministro tenemos que hacer una pequeña pausa pero ya vamos a regresar vamos a continuar hablando sobre el funcionamiento del Citrams y también sobre los cambios que esto está implicando para el municipio de Soyapango ya regresamos gracias por continuar en la historia de Canal 12 les recordamos que tenemos habilitado el número 76 971235 que es nuestro número de Whatsapp para que usted nos mande preguntas o comentarios sobre el tema que estamos tratando esta mañana les recordamos que estamos hablando con el Viceministro de Transporte Nelson García sobre el inicio de operaciones de la terminal del Citrams ahí en el municipio de Soyapango y estamos hablando sobre este sistema de transporte y del sistema de transporte público en general Viceministro hablando sobre el tema del Citrams ustedes para noviembre esperan incrementar el número de unidades que van a estar prestando servicio a los usuarios de este nuevo sistema de transporte bueno de hecho está programado hemos estado conversando con la unión de empresas sobre la necesidad de la incorporación de más unidades han tenido dificultades realmente para poder optar obtener digamos ampliar su flota hay que decirlo pero entiendo que ya ellos han resuelto con las empresas proveedoras en este caso brasileñas que es Marco Polo y Volvo y para noviembre se tiene digamos planificado a principios de noviembre la incorporación de 13 unidades más para hacer 50 y de ahí que tendrán un periodo casi de dos meses van a estar entregando unidades incorporando más unidades alrededor de 25 30 cada dos meses hasta completar la flota que son 208 unidades bueno la verdad que yo creo que cuando ya estén todas las unidades completas también ya vamos a tener un panorama distinto en zonas como el Boulevard del Ejército y un panorama distinto de todo el sistema de transporte que viene desde la zona de Soyapango hacia el centro de San Salvador no le parece o sea lo que vamos a tener nosotros un ordenamiento prácticamente del oriente de San Salvador de San Martín de Ilopango Soyapango un ordenamiento en cuanto al transporte en cuanto como debe de funcionar un sistema BRT no tendremos ya buses de transporte circulando por el Boulevard del Ejército excepto el transporte masivo eso es importante porque el Boulevard prácticamente va a quitársele más del 50% de lo que hoy transita por ahí que son transporte colectivo y como decías Manuel muchas veces es el que genera el congestionamiento porque para en cualquier lugar y eso genera dos, tres segundos un bus parado un microbus genera una fila de 400, 500 hasta de kilómetros muchas veces cuando realmente no hay un respeto a las disposiciones legales en cuanto a las paradas en cuanto a ver puertas cerradas etc lo que pasa es que ha habido una situación que por ejemplo mucha gente dice que en El Salvador pues no es el pasajero el que espera el bus en un punto sino el bus el que espera el pasajero en cualquier lugar y esta ha sido una situación que se ha repetido muchas veces también por ejemplo cuando ha habido el pleito de vía por ejemplo que se van peleando en el llevarse los pasajeros porque a veces son rutas que comparten parte de los recorridos entonces estas situaciones yo creo que son parte del desorden también que se vive en el transporte y en el tráfico en general viceministro realmente hay un problema compartido yo en esto quiero decir que tanto el usuario del transporte como los motoristas del transporte los conductores tienen responsabilidad porque muchas veces el usuario cuando sale a la calle de su trabajo o de cualquier lugar cuando ve un bus lo primero que hace es hacer una parada y el motorista precisamente le para entonces claro lo correcto en cualquier lugar es que hay paradas definidas el ciudadano usuario busca la parada y el bus para donde corresponde eso es realmente el deber ser en cualquier lugar sin embargo nosotros tenemos esa dificultad hoy estamos impulsando unas medidas hemos georeferenciado todas las paradas del área metropolitana de San Salvador estamos señalizando más de 600 paradas en San Salvador y estamos tratando de impulsar en este momento un proyecto para poder generar alguna infraestructura en cada parada de tal manera que la gente de la policía nacional civil pueda identificar cuando el bus no esté en la parada correspondiente y esto pues tendrá que ser acreedor de una sanción va a haber que hacer todo un proyecto de educación para los usuarios para decirle que tiene que caminar hasta su parada de buses debe de colaborar debe de contribuir en el ordenamiento de la ciudad y por supuesto también el conductor estos son proyectos que estamos desarrollando en estos días pretendemos nosotros que los ciudadanos a través de un móvil puedan tener la red de transporte y puedan verificar que ruta pasa en cada una de las calles para que puedan orientarse y donde poder dirigirse a la hora de querer transportarse lo harían a través de una aplicación bueno realmente estamos en eso ya hicimos la georreferenciación de todas las paradas hoy estamos tratando de ubicarlas en un mapa de San Salvador para que con esto se pueda hacer una aplicación y poner la disposición de los ciudadanos viceministro una situación ayer nos preguntaban a través de nuestra cuenta de whatsapp algunas personas nosotros ya estábamos anunciando que usted iba a acompañarnos esta mañana y nos hablaban de qué está pasando por ejemplo en el municipio de Soyapango porque el inicio de operaciones de la terminal del CITRAMS ha implicado por ejemplo el cierre de algunas calles el habilitar el doble sentido en otras y nos decían pregúntenle por favor hacia dónde vamos a llevar al municipio de Soyapango con los cambios que se están haciendo bueno precisamente lo queremos llevar a ordenar Soyapango Soyapango es un municipio que históricamente ha tenido grandes problemas de congestionamiento y eso tiene que ver porque Soyapango es el municipio más poblado de todo el país entonces un municipio bastante industrial y siempre ha tenido complicaciones de tráfico hoy lo que estamos buscando son diferentes alternativas el Ministerio de la Obra Pública está desarrollando dijéramos algunas obras en este caso el Viceministerio también en el caso de la ampliación de la Rúdbel estamos intentando pavimentar una calle que se llama Principal que conecta a Agua Caliente con el Boulevard del Ejército hemos tenido algunas dificultades con los dueños de los terrenos pero la idea nuestra es ordenarles la idea nuestra es que sea mucho más transitable y precisamente por eso es que estamos ordenando el transporte para que los ciudadanos dijéramos descansen un poco lo que les pedimos un poco de paciencia estos cambios son lentos no son cambios tan rápidos y muchas veces cuesta un poco acostumbrarse a poder una nueva nomenclatura de la ciudad pero lo que buscamos es mejorar no es afectar sino al contrario ordenar porque estamos viviendo o hemos vivido o tenemos todavía en algunos lugares un desorden que debemos de ir poco a poco ordenando Viceministro tenemos uno de nuestros equipos en una de las paradas del CITRANS para conocer parte del panorama que se vive a diario en ese sistema de transporte vamos a darle pase a Azucena Sandoval que nos tiene el panorama Azucena te saludamos adelante con tu reporte muy buenos días lo que usted está viendo a esta hora de la mañana es una de las unidades padrones del CITRANS que justamente está haciendo su última parada aquí en las inmediaciones del monumento al divino salvador del mundo como podemos ver a través de las imágenes de nuestro compañero la mayor cantidad de personas que vienen desde el municipio de Soyapango se bajan justamente en esta parada recordémonos que las unidades articuladas dan o llegan su recorrido hasta las inmediaciones del hospital médico quirúrgico y es luego que se traspasan a estas unidades que son las padrones decía ya el Viceministro que son al menos 17 las unidades padrones que vienen hasta aquí podemos ver que muchas de las personas ya se están bajando de esta unidad lo repito es la última parada que realizan aquí vamos a tratar de conversar con una de estas personas usuarias justamente de este servicio para que nos comente un poco de cuánto tiempo se que se tarda justamente en este lugar hola muy buenos días ¿cómo está? muy bien ¿cuál es su nombre? Jefferson ¿usted suele utilizar las unidades del CITRANS? sí ¿desde dónde viene usted? ¿desde Soyapango? Soyapango sí ¿cuánto tiempo se está tardando? por lo menos de entre 30 minutos a 45 cuando generalmente se tardaba ¿cuánto en venir? por lo menos unas dos horas por el tráfico del bulevar ¿y cómo ha estado funcionando el nuevo sistema justamente de la terminal allá en Soyapango? pues me parece muy bien ya que está muy ordenado y está funcionando ¿y en cuanto al servicio ¿cómo lo ve usted? ¿bastante seguro? sí uno puede ir con su celular puede ir escuchando música y no pasa nada muchísimas gracias bueno así entonces parte de la información y como lo repito una de las unidades en donde registra mayor aglomeración de usuarios con esto regreso a la señal buenos días bueno gracias a Azucena Sandoval por mostrarnos el panorama viceministro la ruta hacia la zona del salvador del mundo leía yo que es una de las más demandadas y que es por eso que ustedes buscarían crear la estación ahí para que también las unidades articuladas puedan subir hasta la parte del salvador del mundo bueno de hecho parte de los destinos más buscados por las personas de Zoyapango es el salvador del mundo tenemos una demanda bastante grande que es lo que hemos estado revisando y precisamente en la terminal el día de ayer y el día sábado las podíamos ver personalmente como los ciudadanos buscan ese destino precisamente el hecho de construir una estación provisional en el caso del salvador del mundo tiene que ver con darle comodidad a estas personas porque en la tarde cuando regresan hacia Zoyapango tienen que hacer colas bastante grandes y no hay condiciones como para que ellos puedan estar en un lugar digamos seguro un lugar digamos cómodo y que permita el abordaje de forma rápida del sistema por eso es que iniciamos en los próximos días la construcción de esa estación que va a durar 90 días la construcción y esperamos más o menos ahí por diciembre estar ya utilizando esa estación del salvador del mundo que le va a dar mucho más rapidez al sistema mucho más comodidad y por supuesto más seguridad a los usuarios que abordan ahí el citrán mucha gente que seguramente nos está viendo a esta hora se está preguntando en qué parte de la zona del salvador del mundo se va a construir la estación del citrán bueno hay una calle que ha sido utilizada históricamente como casi parqueo porque ahí se ponen que está al lado de ciertos bancos que están allá ahí en esa zona y precisamente esa área es la que vamos a ocupar verdad para es que es una especie de pasaje que vamos a ocupar para construir ahí la estación claro hemos digamos tiene ya tomamos técnicamente definimos las medidas se ha comunicado a los ciudadanos que están ahí que utilizan de parqueo esa calle que la calle pues no es realmente un parqueo que es parte de las medidas que estamos tomando en el plan cero tolerancia y ahí tendemos los espacios suficientes para tener esa estación viceministro para cuando esperan ustedes que este sistema esté funcionando ya al 100% que ya con la terminal por ejemplo ya completamente digamos funcional en el sentido de que ya tenga más unidades que la estén alimentando y que haya más unidades para cuando esperan ustedes que el sistema ya digamos esté funcionando por lo menos en un 90 95% nosotros esperamos que el primer trimestre el próximo año ya cuando la mayoría de unidades esté en el país pueda tener ya un funcionamiento de un 75 80% el boulevard del ejército bastante despejado que es lo que nosotros esperamos y ordenado toda la parte del oriente de San Salvador posiblemente podemos tener alguno otro atraso esto en transporte así es muy difícil tener una fecha exacta y lo hemos vivido tenemos experiencia de cómo ha sido pero nosotros tenemos programado más o menos el primer trimestre del próximo año para poder ya estar atendiendo no solo Zoyapango sino también Guilopango y la parte de San Martín Viceministro aprovechando su presencia aquí con nosotros en Canal 12 queremos preguntarle también sobre otros temas que está pasando por ejemplo con el tema del subsidio escuchábamos que había una deuda de 7.4 millones de dólares según datos que fueron publicados por ustedes tal vez si nos explica a qué se debe esta deuda y cómo está la situación de ese tema en específico bueno yo en primer lugar quiero decir que el subsidio se paga de forma puntual cada mes o sea no hay atraso en el pago del subsidio yo creo que es importante dejar eso en segundo lugar ciertamente hay una deuda que se generó en el año del 2012 2013 y 2014 yo lo he explicado y lo explico muy breve Manuel el 2012 el presupuesto del 2012 se aprueba en diciembre del 2011 se aprobaron alrededor de 36 millones de dólares pero en el mes de abril hubo una decisión de la asamblea de incrementar el subsidio de 200 a 375 dólares y de 400 a 775 porque el diésel que es la materia prima que utiliza el transporte había llegado a límites casi de 5 dólares por el galón lo que ocurrió es que se aprobó esa reforma se amplió el subsidio pero la asamblea no aprobó o sea no aprobó un refuerzo presupuestario para cancelar ese incremento que se había dado de tal manera de que se terminó el subsidio ahí por el mes de junio julio en el 2012 no pagamos subsidio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre entonces hubo una aprobación de un recurso de 19 millones para pagar esos meses cuando se incorporó a la asamblea se hizo la iniciativa y se solicitó no había transcurrido el mes de diciembre del 2012 entonces ¿qué pasó? la asamblea lo aprobó meses después entonces se generó una deuda del 2012 que no estaba considerada en ese refuerzo y se ha ido pagando de forma paulatina de ahí el 2013 y el 2014 el cotrans con el que se paga el subsidio surge de lo que los usuarios consumen de gasolina 10 centavos por galón y esa es una cifra que no es estable cada mes eso depende de cuántas personas utilizan gasolina cuando en el 2013 y 2014 que tenía precios un poco altos los ciudadanos lo utilizaban con prudencia su vehículo y no echaban mucho mucho dice entonces de tal manera que las planillas presentadas por los empresarios eran de 3.3 millones pero se recaudaba 2.9 de cotrans se pagaban 2.9 y se quedaba acumulada una deuda de 400 mil dólares y eso ocurrió durante el 2013 y el 2014 el 2015 no hubo ningún problema ni el 2016 no ha habido ninguna dificultad y esos meses que no se canceló totalmente se acumularon esas deudas y eso suma 7.4 millones de dólares que por supuesto nosotros hacemos esfuerzos porque se cancelen Viceministro ¿qué piensa usted de las prórrogas que se van dando en la asamblea sobre el cobro electrónico el cobro que implicaría por ejemplo también ya que ya no se les pague a los transportistas por unidad trabajando sino por pasajero transportado ahora bueno hay situaciones que a veces creo yo que son importantes decisiones que se deben tomar pero a veces cuando entra a la asamblea se comienzan los análisis de prórrogas y estas prórrogas por lo general atrasan los planes de ustedes bueno realmente yo creo que no solo atrasan planes del viceministerio sino que no corrigen digamos irregularidades que se presentan en el tema del subsidio quiero decir hoy el subsidio se paga por cada bus y microbus o sea por el hecho de que un empresario tenga bus y microbus y trabaje 21 días se le paga el subsidio nosotros tenemos más o menos 11 mil unidades de transporte tenemos alrededor en Oriente y en Occidente y en el centro alrededor de 24 inspectores pero no son capaces de verificar si cada unidad cumple con eso de repente que hay empresarios que cobran subsidio sin haber trabajado y eso se puede dar se ha dado y posiblemente se da que es lo que nosotros hemos pedido para corregir eso que se pague por pasajero movilizado de tal manera que el ciudadano el empresario dependiendo cuantas personas movilice así se le paga el subsidio sin embargo esta situación ha generado ya alrededor de tres prórrogas en asamblea y quiero decir algo se ha comprobado por lo menos con estos operativos que ha hecho la fiscalía de transporte recientemente se ha comprobado que había personas que utilizaban el transporte y las cajas únicas para incorporar dinero que no provenían precisamente del subsidio entonces que ocurre que también puede ser una manera de como se estén generando ilícitos porque no hay control con el sistema de recaudo electrónico por supuesto va a haber control de cuanto moviliza cada unidad cuanto percibe cada empresario y esto va a ser un control que va a servir precisamente en el tema de seguridad pública sin embargo esa parte no se ve creo yo que habría que revisarla incluso quiero decirte Manuel que con ese mecanismo se ahorraría subsidio se ahorraría subsidio porque es precisamente muy focalizado a partir de la labor que realiza el empresario de movilizar pasajeros nosotros esperaríamos que ya no exista ninguna otra prórroga que la asamblea apoye este esfuerzo que las diferentes fracciones puedan dijéramos comprender de que esto no solo va a ayudar a modernizar el transporte sino también a evitar que el transporte sea utilizado para cometer ilícitos 31 de diciembre es la fecha límite nosotros esperamos primero Dios que no haya prórroga que ya no sigan pensando que le va a dar hasta el otro año si correcto bueno me parece importante ese dato que usted ha brindado por ejemplo en el sentido de que dinero que proviene de ilícitos esto lo vimos en la ruta 6 que fue el último operativo grande que hizo la Fiscalía General de la República donde descubrió pues esta plataforma que tenían las pandillas para financiar sus actividades ilícitas y ahí vimos incluso el decomiso de un buen número de unidades de transporte colectivo imagino que estas eran unidades que estaban cobrando también el subsidio por supuesto cobraban el subsidio dijéramos nosotros tenemos una ley un reglamento y nos dice cuáles son los requerimientos para pagar subsidio del que cumpla se lo damos claro hay un problema que decía que no es muy fácil controlar cada mes 11 mil unidades de transporte o sea deberán de entender que no tenemos como la capacidad instalada verdad para eso si se tiene cuando la unidad tiene un validador un GPS podemos ubicarla donde está podemos saber cuántos pasajeros moviliza al día podemos saber si no se cambia de ruta cuánto velocidad va todo eso lo podemos saber con el sistema y los márgenes de ingresos que tiene todo eso lo tenemos que saber porque nos damos cuenta cuánto moviliza cada uno de los buses entonces tenemos claro cuántas personas se movilizan cuánto ingresa cuánto dijéramos percibe cada ruta cada unidad y por supuesto son datos que son públicos entonces que es lo que ocurre que mientras no se establezca este sistema que es lo que en otros países han hecho desde hace mucho tiempo realmente vamos a seguir teniendo las dificultades que hoy tenemos y me parece un dato importante porque si ustedes tienen también una idea de cuánto está ingresando por unidad no puede por ejemplo no se da esto de que ingrese dinero proveniente de otras actividades que no sea transporte es correcto por ejemplo las extorsiones y todo este tipo de cosas que a veces puede prevenir incluso dinero de venta de drogas que puede ser incorporado como dinero que es generado por el sistema de transporte entonces son datos importantes que creo yo que ustedes lo deben de manejar y las autoridades también deben de tener un control sobre los ingresos que perciben este tipo de unidades trabajando precisamente creo que esa es una parte de por qué muchos se oponen a este sistema porque no quieren control verdad o sea hay dos grandes dijéramos causas por las cuales hay oposición en algunos empresarios una es porque no quieren que haya control y la otra es porque hay motoristas que también de una u otra manera de lo que recaudan cada día porque ellos manejan el dinero se quedan con parte de las tarifas recaudadas entonces hay oposición por un lado de algunos motoristas y por otro lado de algunos empresarios por los motivos antes expresados vice ministro hablemos del tema del subsidio siempre en los últimos días hemos escuchado a diferentes voceros del ejecutivo hablar sobre sobre la focalización de los subsidios y hablaban incluso de una posible reducción del subsidio al transporte porque consideraban que se han estabilizado los precios de los derivados del petróleo claro que esta es una una decisión que le corresponde tomarlas a otras entidades pero me imagino que ustedes como parte del ejecutivo y como parte de las entidades que les toca trabajar directamente con el transporte tienen una opinión sobre este tema bueno de hecho si nosotros algo hemos conversado dijéramos con algunos compañeros del gobierno del gabinete económico hemos expresado dos cosas en primer lugar es necesario que la industria del transporte pueda tener o sea una industria fuerte una industria que invierta una industria que renueve su flota una industria que mejore el servicio de transporte que todos dijéramos esperan en algunos lugares que no ha llegado entonces necesitamos tener ese tipo de industria son medianos pequeños empresarios generalmente de transporte son muy pocos los grandes empresarios de transporte ese es por un lado creemos que eso es importante pero por otro lado hemos dicho que es necesario utilizar mecanismos tecnológicos que hagan eficientes las empresas de transporte y en esto lo hemos hablado con los empresarios no solo se puede obtener rentabilidad a partir de tener más tarifas o tener más subsidios sino de ser eficientes en la administración de las empresas de transporte que hoy muchas carecen de esos principios empresariales que les permitan eficiencia tenemos que trabajar en estas dos áreas y eso podrá llevar también a un momento determinado el análisis de lo que el subsidio es de cómo se da de por qué se da y a quién se le da creo que esos son temas que tendrán que ser discutidos en su momento y por supuesto los primeros que nos discutimos es con la mesa nacional de transporte que es una mesa hoy muy numerosa Manuel tiene más de 40 miembros son dos dos representantes por cada departamento y el presidente de las principales gremiales del país con ellos vamos a hacer esta discusión precisamente para poder tener una posición y elevarla dijéramos a los compañeros que toman las decisiones económicas Viceministro durante años hemos escuchado por ejemplo quejas del sector transporte quejas del sector de empresarios pero también hemos escuchado quejas de los usuarios que dicen bueno las modificaciones que se hacen sobre todo en los sistemas tradicionales son pocas y a veces si se demanda por ejemplo que se liberen las tarifas del pasaje o que se les dé más subsidio pero el usuario dice a veces pero miren las unidades por lo general no están cambiando como deberían o al ritmo que se debería estar cambiando las unidades o las flotas se tendrían que estar renovando ¿qué tanto se está invirtiendo en el sector transporte Viceministro? usted que tiene pues un contacto directo con las gremiales de transportistas y con empresarios en general bueno realmente a partir del año pasado iniciamos un proceso precisamente de mejorar algunas rutas creando lo que se llama el servicio exclusivo urbano y ahí hemos demostrado algo Manuel el servicio exclusivo urbano es se implementa con los siguientes requisitos deben de ser unidades totalmente nuevas del año ¿verdad? deben de ser unidades con aire acondicionado unidades con cámaras de seguridad unidades accesibles unidades que dijéramos cobren electrónicamente y estas unidades por la inversión que hacen los empresarios se ha buscado tener una tarifa diferenciada y los ciudadanos lo han visto muy bien en el sentido de que está cambiando esa flota claro desde el año pasado para ahora ha habido una inversión solo este año en renovación de flota que ya alcanza los 20 millones de dólares en renovación de flota de transporte entonces nosotros esperamos cerrar el año con una renovación de flota de casi 30 millones pero que en un universo de 11 mil unidades Manuel o sea poco se ve ¿por qué? porque las unidades tienen precios bastante altos o sea unidades de 100 mil 150 mil dólares o sea en 10 unidades es un millón y medio entonces nosotros creemos de que el proceso ha sido lento pero si vamos en el proceso de renovar la flota Viceministro vamos a leer las participaciones que nos han enviado a través de nuestra cuenta de Whatsapp al número 76971235 donde usted puede interactuar con nosotros y dar su opinión respecto a los temas que estamos tratando aquí en este espacio en la entrevista de Hechos AM vamos a leer la primera dice saludos pregunto ¿a dónde estará la terminal de Oriente exactamente? unos dicen por el avión también ¿desde cuándo tendremos Citrams a Santa Tecla y San Martín? esta es una de las interrogantes vamos a leer otra dice hola buenos días pregunto vamos a pagar doble pasaje la mayoría del pueblo viaja hasta más allá del centro de San Salvador y de las colonias de Soyapango hasta la terminal es un pasaje y después pagar otro en el Citrams si es así no se ponen a pensar en la economía de los más pobres sino sólo en sus propios intereses y tenemos otro más que dice ¿qué tan cierto es que los taxis de mayores de 20 años de servicio ya no se puede renovar la matrícula? bueno ahí tenemos las interrogantes Viceministro no sé si comenzamos quizás por la primera que dice ¿cuándo se va a ampliar el sistema de Citrams? y preguntan de Santa Tecla y San Martín también bueno realmente estamos ya hemos concluido la prefactibilidad de la segunda etapa que va de Soya Pango a Santa Lucía en este caso Hilo Pango y de la 33 a Santa Tecla esperamos nosotros que el BID pueda someter este año la aprobación de un cupo que tenemos de 85 millones que va a servir para construir este corredor que va a tener una extensión de 26 kilómetros que viene precisamente de Hilo Pango hasta Santa Tecla y esperamos que eso esté concluido precisamente alrededor del 2019 que esté funcionando todo el corredor eso dijéramos en primer lugar en segundo lugar la terminal de Oriente va a estar ubicada en el predio que antes estaba el ex bueno el colegio Stanford que está más o menos del redondel Diana alrededor de dos kilómetros buscando Hilo Pango está entre el límite Hilo Pango y Soyapango y ahí va a estar la terminal de Oriente ya se está trabajando en la adecuación del lugar ya tenía dijéramos infraestructura entonces está adecuando esa infraestructura para que pueda estar funcionando ahí por el mes de diciembre la terminal de Oriente en segundo lugar con el tema del doble pasaje yo quiero decir tengo una acá en el caso de los de la ruta de Soyapango no me voy a referir a Hilo Pango porque es un poco más dramático Hilo Pango no tiene servicio de Hilo Pango al Salvador del Mundo nunca ha tenido los ciudadanos han tenido que pagar entre dos y tres pasajes para llegar a Hilo Pango hoy pagan realmente lo que antes pagaban algunos que es dos pasajes algunos que pagaban tres están ahorrando uno en el caso de las rutas de Soyapango la mayoría de rutas de Soyapango van a la novena avenida norte o sea no van al Salvador del Mundo ni tampoco van a otros destinos sino que van a la novena de la novena los ciudadanos toman otra unidad o caminan eso es lo que ha ocurrido solo hay dos rutas que es la 41C que llega a la 25 avenida norte a la 23 llega a la 3 y al parque infantil llega la 19 los destinos que hoy tenemos que es en este caso hacia la 33 que es el MQ metro centro y Salvador del Mundo eran destinos que antes para llegar a ellos tenían que tomar dos unidades hoy toman siempre dos unidades o sea no es nuevo que se tomen dos unidades entonces y siempre pagaban dos tarifas esa es la explicación en algunos casos la gente ha salido muy beneficiada por ejemplo los que van al Salvador del Mundo se están ahorrando casi una tarifa porque no existía ese servicio antes en el caso de Apango solo había dos rutas que en este caso es la 7D y la 7X la que iba al Salvador del Mundo que viene de la colonia Guadalupe de ahí salían pero del resto de colonias no había entonces tenían que ir del resto de colonias llegaban a Soyapango ahí tomaban a 7 y iban para el Salvador del Mundo tomaban dos buses hoy toman dos buses pero mucho más rápido mucho más seguro y mucho más cómodo ¿verdad? ¿y el tema de los taxistas? ¿y el tema de los taxistas que ocurre? nosotros hemos estado ese es un tema que no hemos abordado todavía con el resto de taxis porque tenemos que hablarlo con ellos de una u otra manera existen algunos impedimentos legales sobre los años de taxis nosotros no hay ninguna disposición al respecto si tenemos que sentarnos con ellos para generar un proceso también de renovación de la flota de taxis buscando algunas alternativas formas de financiamiento para algunos empresarios de taxis que lo quieran hacer pero tenemos que mejorar ese sector y ese es un tema que va a ser y que lo vamos a tratar posteriormente vamos a hacer nuestra última pausa ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy llegamos a la parte final de la entrevista de hoy viceministro hay un punto que no me gustaría que dejáramos fuera y es la situación del tráfico usted nos dijo hace unos días de que ya estábamos por llegar al millón de vehículos circulando en el salvador y vemos que los problemas de tráfico ocurren todos los días por una cantidad de situaciones ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes ese día en ese 13 de septiembre? bueno realmente es bastante traumático el tema de accidentalidad Manuel hoy amanecimos el día de ayer del primero de enero al 11 de septiembre tenemos alrededor de 818 personas fallecidas en accidentes de tránsito tenemos 63 personas más que el año pasado el año pasado en esta fecha teníamos 755 así un incremento del 8.3 accidentes si hay menos claro es muy poco hemos ido teníamos un negativo bastante alto hoy tenemos han ocurrido 22 accidentes menos que el año pasado pero lesionados si tenemos 174 personas más que el año pasado esto es preocupante no solo por el tema del congestionamiento sino por el tema que tiene que ver con dolor con muerte de ciudadanos salvadoreños que ocurren casi a diario nosotros recientemente en el gabinete económico se explicó algunas medidas que pretendemos implementar con el tema del tráfico uno que lo hemos venido mencionando durante días pero ya tenemos una decisión del gabinete que es el cambio de horarios que le hemos llamado horarios escalonados o sea pretendemos que los alumnos ingresen a las 7 de la mañana o antes como lo están haciendo conjuntamente con los maestros los empleados públicos ingresen a las 8 y media de la mañana a las instituciones públicas salgan a las 4 y media y hemos sugerido al comercio que tenga su actividad de las 9 o más allá de las 9 y la industria que realmente la tiene a las 8 de la mañana con esta medida pretendemos diluir la hora pico que es la hora donde se concentra el mayor número de vehículos y por lo tanto no solo hay accidentes sino grandes congestionamientos en todo el área metropolitana de San Salvador esta es una de las primeras medidas la segunda medida que es la que estamos impulsando que es la del plan cero tolerancia en el cual la policía está sancionando a aquellas personas que no cumplen o violentan la ley la idea hemos dicho del plan cero tolerancia es buscar un cambio de actitud en los conductores de tal manera que cumplamos la ley que tengamos respeto a los ciudadanos a los peatones a los demás vehículos y que esto nos permite ser una ciudad y éramos mucho más habitable y transitable esas son parte de las medidas Manuel que en los próximos días estamos implementando hay muchos más en una presentación bastante grande las medidas inmediatas de las de corto plazo y largo plazo en el tema de gestión de tráfico que el gobierno va a implementar en los próximos días a través de nuestra cuenta en la red social facebook nosotros hicimos una pregunta y precisamente le decíamos a los ciudadanos que nos dijeran que acciones se podrían tomar por ejemplo para prevenir el problema del tráfico que se vive a diario en San Salvador vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado a través de esta red social Héctor Cortés nos dice prohibir la importación de vehículos chocados de Estados Unidos por un periodo de cinco años establecer una normativa que solo circulen placas pares ciertos días y así con las impares que circulen vehículos con placas por color empleados públicos solo deberán utilizar el sistema público de transporte vamos a leer otra de las sugerencias Luisito Molínuga nos dice pues que haya más controles en las calles de la policía aligerando el paso de los buses y otros para que no hayan accidentes ni trabazones y tenemos una más Pocky Escobar nos dice controlen la gran cantidad de buses y microbuses solo vean el boulevard del ejército la cantidad innecesaria de buses y microbuses y eduquen a los motoristas de microbuses esas son bueno las impresiones de las personas que han participado con nosotros a través de las redes sociales facebook que dice usted vice ministro lo que dice la gente nos ponemos de acuerdo con ellos prácticamente las medidas que están planteando algunas en el caso de la reducción ellos dicen de la suspensión por 5 años de la introducción de vehículos usados nosotros estamos planteando la reducción de los años de los vehículos hoy puede ingresar vehículos con 8 años de fabricación estamos planteando que sea menos de 8 años hemos hablado con los importadores han propuesto que sea un año otros dijéramos miembros del gobierno están proponiendo que se reduzca a 5 años pero es un tema que lo vamos a discutir y en los próximos días tomaremos decisión en el caso de los controles vehiculares con el plan de tolerancia es eso Manuel es el hecho de buscar que el ciudadano cambie la actitud de como ahora conduce como ahora dijéramos se viola o no viola las leyes eso es lo que nosotros buscamos en el caso de ellos en el caso del boulevard del ejército con el citrán prácticamente estaremos terminando con todas esas trabazones con todos los buses que pasan por el boulevard del ejército cuando esté funcionando el citrán completamente ya eso no lo vamos a tener se va a evitar y esperamos que eso sea los primeros meses del próximo año viceministro le queremos agradecer que haya estado con nosotros en este espacio gracias por participar en la entrevista de hechos a M gracias Manuel y al canal por la invitación así cerramos el espacio les recordamos a ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y aquí en canal 12 lo que hacemos es exponer ante ustedes esos hechos cerramos este espacio y les invitamos a que continúen con nosotros y las acciones para perseguir a quienes defraudan al fisco continúan esta vez la Fiscalía General de la República realizó un operativo en distintos puntos de la capital salvadoreña el procedimiento dejó la captura de un ex director de aduanas el expresidente Mauricio Funes está en la mira de la Fiscalía General de la República en las últimas horas el Ministerio Público realizó cuatro nuevos allanamientos que tienen por objetivo recopilar información que sustente las acusaciones que pesan sobre el exmandatario el exfiscal general de la República Luis Martínez recuperará su libertad luego que la Cámara Primero de la Penal dejara sin efecto la resolución de la audiencia inicial realizada por el Juzgado Primero de Paz se esperaba que anoche saliera de las Bartolinas sin embargo se ha conocido que podría ser liberado en el transcurso de este día el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y actual magistrado de la Sala de lo Constitucional Belarmino Jaime calificó de señora lengua larga a la actual presidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña luego que la legisladora lo acusara de evadir al fisco con más de tres millones de dólares La aspiración del ex magistrado Rosalía Otoches de volver a la Corte de Cuentas de la República provocó la protesta de algunos empleados de la institución pues cuestionan la transparencia con la que se desarrolló su administración con la misma suerte corrió la candidatura del ex magistrado Marco Grande que también fue entrevistado por los legisladores 7 de la mañana con 40 minutos gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos queremos agradecer su participación a todas esas personas que han estado pendientes enviando sus mensajes vía WhatsApp y que estuvieron haciendo las consultas a tu invitado Manuel durante la entrevista definitivamente yo creo que el tema del tráfico y del transporte público nos interesa a todos y es por eso que tenemos un buen número de participaciones porque existe bueno conciencia de que hay un problema y que debe resolverse bueno nos estamos enlazando ya con nuestros equipos nuevamente para constatar cómo está el tráfico vehicular y también para hablar como lo hemos estado haciendo durante días anteriores sobre nuestros símbolos patrios justamente ya que se acerca el día de la independencia así que estamos saludando nuevamente a Azucena Sandoval buenos días Azucena hola Célida muy buenos días justamente lo decías tú vamos a hablar en esta oportunidad de uno de los símbolos patrios y justamente nos hemos trasladado hasta la colonia Centroamérica frente al redondel Monseñor Arturo Rivera y Damas aquí en la colonia Centroamérica en donde ustedes lo están viendo a través de las imágenes de Denis Bolaños en el centro hay una pareja de torogoces que la adornan y que por supuesto rinden tributo a nuestros símbolos nacionales esta fue inaugurada en diciembre del año 2009 para conocer un poco justamente sobre este símbolo patrio los invito a ver la siguiente nota a cargo de nuestra compañera Crisia Recinos El torogoces es una especie de ave que habita en Centroamérica desde la península de Yucatán hasta Costa Rica tiene singular belleza y polícromo plumaje es pequeño del tamaño del puño de una persona adulta su cuerpo es verde con la espalda y vientre rojizo además de diversas tonalidades de colores llamativos de su cola sobresalen dos largas plumas fue hasta el 21 de octubre de 1999 que fue declarado ave nacional de El Salvador a través de un acuerdo legislativo recibió ese honor por su singular belleza es un ave que no puede vivir en cautiverio lo que representa nuestra libertad también es símbolo de la unidad familiar por su participación en pareja en el cuidado de los pichones es una especie en peligro de extinción que todavía puede encontrarse en zonas montañosas de la región nororiental del país como Morazán la zona norte de la Unión y Chalatenango muchas de estas aves hacen su nido construyendo un agujero en las alturas donde es imposible para cualquier depredador incluyendo nosotros llegar hasta sus crías otro dato curioso del toro gos es que es también el ave nacional de Nicaragua donde se le conoce como guardabarrancos informó para el noticiero Hechos Crisio Recinos como lo decía Crisio es uno de los símbolos patrios y quiero mencionarles que justamente fue inaugurada como lo decía justamente en el año de 2009 en diciembre de 2009 por el entonces alcalde Norman Quijano y ya lo decía Crisio Recinos fue declarada ave nacional en octubre el 21 de octubre de 1999 y por supuesto aquí lo conocemos como toro gos pero en Nicaragua se conocen como guardabarrancos aunque no ha sido declarada así oficialmente compañeros así entonces parte de la información de uno de los símbolos patrios bueno gracias Azucena lastimosamente este es un ave que está en peligro de extinción ya lo decía Crisio también yo creo que es un símbolo de identidad sobre todo tal vez no llega al mismo nivel que por ejemplo tiene la bandera o el escudo nacional pero representa parte de la identidad como salvadoreños pero es tan importante como en nuestra cultura claro está como el maquilizuat que es el árbol nacional la flor disote la flor nacional el toro gos el ave nacional y a ese nivel pues se le da también su importancia en estas fechas ya que mencionaban también que es un ave es una especie en peligro de extinción ¿han tenido ustedes la oportunidad de verdecer con trozos? si yo de hecho hace poco estuve viendo uno muy bonito pero si también lo malo es que muchas personas quieren tocarlo quieren acercarse ellos también huyen y el mismo miedo o hay unas personas también he visto en ocasiones que les tiran piedras o tratan de hacer algún tipo de daño hay que tener un poquito más de conciencia y mayor cuidado el problema es que de a poco se van quedando sin hogar o sin su hábitat entonces estamos invadiendo parte de donde ellos viven y lo importante es apreciarlos su belleza natural pues desde la distancia pues porque si no ellos se ven amenazados claro en libertad porque además no pueden vivir en cautiverio eso hay que tenerlo muy en cuenta por las personas que de repente ven algún ave que es muy bello esos periquitos que son pequeñitos los atrapan y dicen ah bueno me lo voy a quedar en casa ahí lo vamos a tener a las dos semanas se les mueren y claro se mueren porque no están preparados para vivir en cautiverio agradecemos a Azucena Sandoval por ese reporte y por ese dato sobre el ave nacional de El Salvador el torobos gracias Azucena gracias Azucena un gusto un gusto compañeros también tenemos con nosotros a Néstor Hernández Néstor tú tienes un dato sobre el precio de los combustibles una variación que fue anunciada ya esta semana por las autoridades del Ministerio de Economía en efecto compañeros bueno primero antes que nada quisiera dar un pequeño comentario hablaban ustedes acerca del torogos y de este tipo de ave nacional bueno pero comentarles bueno en la zona donde yo resido por ejemplo el torogos yo lo veía hasta dos o tres diarios digamos también escuchaba el famoso pájaro el dichoso fui por ejemplo que canta bastante pero lo escuchaba hace dos o tres años ya no se escucha nada en la zona entonces nosotros mismos lo estamos destruyendo por lo mismo de que estamos cortando árboles le quitamos la forma donde ellos residen entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos que preservar ese tipo de animales sobre todo porque estamos hablando de nuestra ave nacional tanto el torogos como ese pájaro muy bonito que es el dichoso fui tiene un cántico bien particular pero bueno lo que nos trae acá estamos a la altura de Santa Tecla en la colonia de las delicias para mostrarles primero cómo está el tráfico vehicular en el sector van a ver ustedes en este momento pues ya la carga vehicular que viene desde Lourdes Colón de la carretera a los chorros ha bajado bastante sobre todo porque acá vienen los vehículos ya ingresando a Santa Tecla y a San Salvador y está bastante bastante despejado al menos a la entrada aquí de la colonia de las delicias vamos a mostrarles también porque acá nos tiene el hecho de que ha aumentado el precio de la gasolina pero no es no es tan alto pero estamos hablando ya del tercer aumento consecutivo porque ha anunciado el ministerio de economía estos ya son los nuevos precios que están viendo ustedes estamos en una de las gasolineras y bueno el precio de referencia es que la gasolina especial llega hasta los 2 dólares con 90 centavos y en la zona oriental hasta 2 dólares con 96 porque en la zona oriental aumenta hasta 4 centavos y la gasolina regular está en 2 dólares con 77 y en la zona oriental incluso hasta 2 dólares con 81 y también el diésel ha aumentado este es el que más grande incremento va a sufrir hasta 8 centavos de incremento llega hasta los 2 dólares con 36 centavos y en la zona oriental del país va a llegar hasta 2 dólares con 40 así que este es el reporte en cuanto al incremento de los precios de la gasolina también el reporte del tráfico vehicular sabemos que también evadir el tráfico es algo que ayuda para poder aumentar para poder economizar la gasolina así que vamos a mostrarles también un recorrido nuestra unidad motorizada para que puedan tener un panorama de cómo se encuentra acá en Santa Tecla sobre todo buscando hacia el centro así que los dejo con nuestros compañeros para que tengan una referencia de cómo se encuentra el tráfico vehicular compañero los dejo con ellos bueno muchas gracias Néstor vamos a iniciar ese recorrido pero también queremos compartirle los precios cómo quedan a partir de esta semana bueno a partir de hoy durante toda esta quincena los precios de los combustibles presentan un leve incremento como ya nos decía Néstor el galón de gasolina especial sube 2 centavos en la zona central y occidental y 4 centavos para la zona oriental mientras que el galón de la gasolina regular le estará costando 3 centavos más en el centro y occidente del país y en el oriente sube 2 centavos por cada galón el diésel también tiene un incremento este de 8 centavos en la zona central y occidental y 7 centavos para la zona oriental tómenlo en cuenta estos precios tendrán vigencia hasta el próximo 26 de septiembre son 15 días un dato importante es que siempre hay que cotizar precios antes de proceder a hacer la compra porque a veces varían de una estación de servicio a otra ya tenemos con nosotros también a Gerardo Borja para que nos dé un panorama sobre el tráfico ahí en el municipio de Santa Tecla Gerardo buenos días hola buenos días mando a todos en el estudio y en las personas que están desayunando pendientes de la fecha a esta hora de la mañana que faltan exactamente 9 minutos para las 8 quiero comentarles que exactamente ahorita ya me encuentro en la carretera Panamericana y la intersección en la 14 avenida al sur en el chastro que conduce hacia el hospital San Rafael buscando el centro de Santa Tecla y centro de Santa El Salvador quiero comentarles que en lo que llevamos del recorrido pues se muestra un panorama un tráfico bastante fluido sin inconvenientes Manuel bueno hay que tener en cuenta Gerardo que ya disminuye un poco la carga vehicular esta es una zona también de instituciones educativas pero entendemos que pues entran los alumnos a eso de las 7 de la mañana y ahorita que son casi las 8 como tú lo decías pues tiende a bajar un poco la carga de vehículos solamente quizá más adelante te vas a encontrar ya en el punto de los semáforos un poco los vehículos el transporte colectivo ya Rosalía como tú lo mencionas ya llegando a los semáforos exactamente entre la puerta y segunda avenida sur casi para llegar a la calle San Martín entonces tiende a complicarse un poquito por las unidades de transporte que se hacen sus respectivas paradas así para que las personas suban o bajen las personas que vienen del occidente del país y definitivamente hay bueno diferentes escuelas colegios en el sector de aquí de Santa Tecla hay bastante fluencia de personas bastante dirigiéndose a diferentes lugares ya sea sus trabajos al mercado el sector comercio Gerardo entonces buenas noticias para quienes desean transitar por esa parte de Santa Tecla vemos bastante despejado definitivamente a esta hora si no hay ninguna complicación para transitar en donde se complica por lo general ya es que precisamente en el laxo de las sol y de la mañana 10 y 20 está complicadísimo en el sector de Santa Tecla hay que poner en cuenta que dependiendo de los lugares donde se encuentras haría la hora pico donde se torna un poquito complicado el táctico vehicular ahorita mostramos imágenes con mi compañero Enrique López para que vean las unidades de transporte como siempre deteniéndose en cualquier lugar accidente bueno es lo que provoca algunas veces en las intersecciones que los vehículos en este caso las personas que vienen transitando de la calle San Martín Dostante la famosa tiración para buscar los carreteros públicos tienen que detenerse casi a media calle debido a las inconveniencias que generan los microbuses y autobuses bueno también tenemos se ha incorporado a esta cobertura a Marcela Rivera quien tiene pues datos importantes sobre el trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas Marcela ¿dónde te encuentras? Manuel me encuentro en la comunidad la Isla 1 en ese lugar como tú lo mencionabas acá en el Ministerio de Obras Públicas está realizando unas obras de mitigación esto por el crecimiento de una carca en estos momentos me acompaña uno de los habitantes que nos estará comentando más acerca de las afectaciones muy buenos días comentenme ¿cuál es el problema de que en estos momentos se nos ha roto la tubería de agua potable verdad y también tenemos una pasada que nos hicieron un puente provisional el cual ya se nos está deteriorando también porque se nos acaba de ir una parte verdad del lado derecho entonces el peligro es de que se nos vaya a ir la rampa que nos han puesto como puente y nos quedamos incomunicados ya nosotros me comentaba que a primeras horas de ese día hubo un derrumbe que también hizo que colapsara una de las tuberías si hoy en la madrugada a raíz de la gran tormenta que se nos avecinó pues entonces la tubería colapsó y es el hecho de que se derrumbara todo lo que lo que se ha abierto también ahí verde en medio muchísimas gracias bueno compañeros vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean cuál es el puente en el que tienen que transitar varias familias acá de la comunidad en la isla 1 les voy a mostrar la tubería que colapsó este día y que ya los trabajos se están realizando acá en la zona es una tubería de agua potable por el momento no se cuenta con ese servicio ya hay trabajadores del ministerio de obras públicas acá realizando los trabajos respectivos para evitar que esta cárcava continúe creciendo ellos han dicho de que eso se dio desde el 2005 y que hasta la fecha es que se han comenzado a realizar esos trabajos vamos a continuar con este recorrido para que ustedes vean la cantidad de viviendas que se encuentran acá en la zona y que también se han visto afectadas incluso algunos pasos han sido bloqueados porque en el cemento ya se comienzan a ver las grietas vamos a mostrarles acá con más detalle para que ustedes puedan visualizar acá el peligro ellos dijeron de que anteriormente transitaban vehículos por esa zona pero debido a los derrumbes que se han dado acá en la zona solamente se les ha dado este puente para que puedan transitar esta cantidad de personas estamos viendo también la maquinaria pesada del ministerio de obras públicas y también la cantidad de viviendas que se encuentran acá en la zona al borde de esta quebrada bueno gracias a Marcela Rivera por esta cobertura en la comunidad de la isla y también vamos a agradecer a Gerardo Borja quien sigue recorriendo parte del municipio de Santa Tecla para mostrarnos cómo se encuentra el tráfico esto es parte de la cobertura de Hechos AM gracias Marcela y gracias Gerardo gracias a ustedes Feliz día para ti también bueno que nos tiene tráfico también es nuestra compañera Raquel Herrera vamos a enlazar con ella quien también nos va a contar qué está sucediendo Raquel adelante en las inmediaciones del centro histórico de San Salvador al fondo ustedes tienen catedral metropolitana también el palacio nacional vamos buscando rutas alternas debido al acogestionamiento que está el tráfico en estos momentos veníamos sobre el boulevard Venezuela pero el tráfico en la zona está bastante complicado vamos hacia la división antinarcóticos de la policía nacional civil donde hoy se prevé que quedará en libertad el ex fiscal general de la república Luis Martínez luego que la cámara primero de lo penal revocara la resolución de la jueza primero de paz el 30 de agosto Luis Martínez quedó con detención provisional y ayer la cámara primero de lo penal pues resolvió que quede en libertad únicamente con las medidas que le otorgó la jueza séptimo de paz así la información del tráfico nosotros nos desplazamos en estos momentos hacia allá le dejo con las imágenes que se están desarrollando desde la calle gracias Raquel es una cobertura de la cual nosotros estamos muy al pendiente y nos estaremos enlazando más adelante para conocer qué es lo que va a ocurrir durante las próximas horas ahí en la división antinarcóticos de la policía nacional civil y mientras tenemos información en desarrollo queremos compartirle que nos han reportado un accidente de tránsito en la zona de Rancho Navarra ya uno de nuestros equipos se está desplazando al lugar y nos tiene los detalles Herbert Vázquez nos tiene la información ya ha llegado me confirman al lugar así que bueno nos enlazamos de inmediato para conocer qué es lo que ha ocurrido adelante jefe bueno compañero yo me encuentro acá en el sector de Rancho Navarra específicamente la carretera que conduce hacia el aeropuerto Ocomalapa hace unos cuatro minutos acaba de suceder un pequeño accidente donde cinco vehículos se han visto involucrados hemos recabado alguna información y solo han sido daños daños materiales verdad en los vehículos nada de personas lesionadas vamos a pasar al otro carril que conduce hacia San Salvador la ciudad de San Salvador la carga vehicular es bastante grande hay que tener mucha paciencia para poder llegar a su destino usted que conduce por esta arteria tenga mucho cuidado por el accidente y también tiene que llenarse de mucha paciencia para poder llegar hacia el centro de San Salvador desde acá me despido más adelante le voy a llevar otro punto importante del tráfico buenos días bueno gracias a Herbert Vázquez por este dato de información que está en desarrollo a esta hora en la zona del Rancho Navarra este accidente múltiple que ha ocurrido en el que se han visto involucrados cinco conductores que bueno que no hay personas lesionadas es la información que tenemos por el momento pero seguramente esto puede complicar el tráfico por la cantidad de vehículos que se mantienen en el lugar y que seguramente van a estar esperando también que llegue la aseguradora y poder conciliar de alguna forma por el golpe que se ha registrado y así que mucha precaución vamos con otras informaciones las autoridades se muestran preocupadas ante la realidad que se vive dentro de las partolinas policiales sobrepasan más de un 400% de su capacidad y ante esto magistrados de la sala de lo constitucional desarrollaron una audiencia para evaluar acciones para reducir el hacinamiento en estos recintos carcelarios 37 mil es la cantidad de reos que se encuentran en los 22 centros penitenciarios cuya capacidad es de 8 mil 400 lo que representa un hacinamiento de más del 300% esta situación se repite en las partolinas de la policía la cantidad de privados de libertad duplica su alcance y precisamente fue lo que la sala de lo constitucional declaró inconstitucional en mayo de este año el hacinamiento carcelario nuestras partolinas tienen una capacidad instalada para albergar un máximo de 1.500 reos actualmente nosotros tenemos más de 5.100 reos en Bartolinas las condiciones precarias en las que viven los más de 42 mil privados de libertad a nivel nacional es el punto de discusión entre quienes aplican la ley y quienes viven en carne propia el hacinamiento tres procesados por diferentes delitos fueron quienes interpusieron un habeas corpus ante la corte suprema en su salud vejámenes en su salud más que todo y la situación de la psiquis carcelaria eso fue más que todo lo que motivó el habeas ¿cómo se vio afectado él? la psiquis carcelaria o sea es decir que la persona llega a tal grado de manifestar y decir me quiero matar ¿verdad? ahora son los mismos representantes de justicia y seguridad quienes compadecen ante los magistrados de la sala de lo constitucional en una audiencia para evaluar el acatamiento de la resolución la primera pregunta es ¿se están tomando medidas diferentes a las que se han adoptado hasta ahora que representen un valor agregado un salto de calidad para controlar efectivamente la parte interior de las condiciones y evitar que se replique el crimen entre ellas y segundo han tomado medidas encaminadas a implementar este tipo de medidas que ha planteado la sala en su sentencia han contactado a la fuerza armada para ver si hay disponibilidad de instalaciones militares que se puedan readecuar o en cualquier otro ministerio que pueda disponer de instalaciones el primero en intervenir fue el ministro de justicia y seguridad Mauricio Landaverde seguido por el director de centros penales Rodil Hernández quienes coincidieron en que la sobrepoblación se debe a problemas estructurales y a la falta de inversión no solamente de aspectos como la infraestructura penitenciaria la capacidad del sistema sino también otro tipo de medidas que se tomaron históricamente como la clasificación penitenciaria a través de los años y estamos hablando de más de 50 años la inversión en el sistema penitenciario salvadoreño ha sido casi nula no ha habido por ejemplo inversión en la mejora de la capacidad instalada de los centros penales el director de la PNC Jauar Cotto agregó que las Bartolinas policiales no están aptas para albergar a los detenidos por un periodo que superen las 72 horas y mucho menos tener arreos que ya fueron condenados del total de 5 mil personas en Bartolinas 4 mil ya recibieron una sentencia tenemos personas ahí recluidas que han sido remitidas para estar en las Bartolinas policiales que tienen hasta más de un año de permanecer en el lugar la principal fuente de financiamiento para descongestionar los recintos son los fondos provenientes del impuesto a las telecomunicaciones con lo que se busca construir nuevos establecimientos según Mauricio Landa Verde Próximamente vamos a iniciar ya la construcción de el primero de estos centros en un área anexa al centro penitenciario de la esperanza conocido como Mariana Además se propuso la implementación de nuevas medidas como libertad condicional Las penas cortas y medianas de duración en aquellos casos que no sean delitos muy graves que se trate de delincuentes primarios de internos que no revelen mayor peligrosidad A la audiencia también fue citada la presidenta de la asamblea legislativa Lorena Peña quien rindió un informe escrito sobre las acciones desarrolladas sin embargo magistrados lamentaron su ausencia con imágenes de Ricardo Tobar este es un informe de Marcela Rivera Bueno y siempre en temas carcelarios el ex director de centros penales Douglas Moreno deberá pagar más de 20 mil dólares en concepto de multas así lo determinó la corte de cuentas de la república tras detectar supuestas irregularidades en el contrato para la construcción de la fase 2 y 3 del penal de Izalco allá en el departamento de Sonsonante La corte de cuentas de la república determinó que el ex director de centros penales Douglas Moreno junto a otras siete personas deberán pagar una multa total de 21 mil 77 puntos 62 dólares por supuestas irregularidades en la construcción de la fase 2 y 3 en el penal de Izalco en el año 2012 según Rodil Hernández actual director general de centros penales se debe investigar más a fondo para poder determinar responsabilidades la administración anterior a la de Douglas Moreno fue la encargada de las licitaciones y los estudios para llevar a cabo las dos fases del penal dice Rodil la sentencia tiene que ver con una responsabilidad patrimonial de 12 mil dólares en una obra de más de 9 o 12 millones de dólares entonces si tú ves es un porcentaje mínimo ellos no hicieron el diseño en el 2009 o sea Douglas Moreno no vino a hacer el diseño quien lo hizo fue el director anterior de él ya quien lo hizo fue el ministro anterior del ministro Melgar a ellos hay que preguntarles según la corte de cuenta las empresas encargadas de la construcción denunciaron alteraciones en el contrato mismas que llevaron al abandono total de la obra la nueva administración penitenciaria retomó el trabajo que se prevé será entregado a finales del presente año junto a otros proyectos que se ejecutan en el marco de las medidas extraordinarias estamos haciendo una inversión muy fuerte en el sistema de más de 80 millones de dólares esta inversión nos va a llevar en el término de dos años aproximadamente a tener aproximadamente 17.900 espacios más en todo el sistema se ha hablado de que vamos a construir los dos centros penales de Izalco fase 3 fase 2 que vamos a construir tres centros temporales de reclusión y tres granjas penitenciarias que con esto vamos a habilitar y la construcción de un nuevo centro penal que lo vamos a denominar fase 2 de la esperanza en el lugar donde está Mariona actualmente con esto vamos a habilitar con toda esta suma más de 17.000 espacios hasta el año 2018 de los 21.077 dólares 12.052 en concepto de multa quedarán en los fondos de centros penales por ser la cantidad que pagó la institución de manera anticipada las empresas que abandonaron la obra con imágenes de Roberto Martínez informó Antonio Valladares y un informe de la Secretaría de Transparencia reveló detalles de posibles concesiones de frecuencia de radio y televisión otorgadas de manera fraudulenta el documento fue presentado tras la solicitud de la red por el derecho a la comunicación para conocer cómo están distribuidas en mayo de 2016 la asamblea legislativa aprobó las reformas a la ley de telecomunicaciones que incluía entre sus cambios bloquear la concesión automática de frecuencias ahora existe un método para otorgar las 365 frecuencias de radio y televisión sin embargo organizaciones civiles solicitaron un informe general a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción sobre las actuales concesiones El 34% tiene algún tipo de documento pero no está completo y solamente el 6% está debidamente documentado hay que señalar para acotar esta afirmación que la falta total de documentación corresponde principalmente a las concesiones que fueron entregadas en el periodo antel El informe detalla que el 93.85% de 244 frecuencias ya asignadas a radio FM y el 94.03% de las 67 frecuencias de la M no tienen documentación que refleje las razones de su concesión de ahí la urgencia de mayor transparencia en los procesos por eso recomiendan a la CIGET realizar una auditoría del espectro radioeléctrico En varias concesiones que se hicieron de manera irregular también fue porque la CIGET no tenía las facultades para intervenir ahora con la reforma a la ley se establece que cualquier traspaso de derechos de explotación de frecuencias del espectro entiéndase cualquier venta alquiler fragmentación de un canal o de una frecuencia tiene que ser autorizada por la CIGET Es importante también porque en estos momentos y siempre las comunicaciones como lo han dicho los compañeros tienen un enfoque establecido que lo están viviendo y lo están escuchando y lo están mirando nuestros jóvenes esto es necesario equilibrarlo Para la Secretaría de Transparencia este informe y acciones de la CIGET para vigilar los procesos de concesión de frecuencias de radio y televisión ayudarán a evitar monopolios y prácticas que obstaculicen la libre competencia además para que la ciudadanía pueda realizar procesos judiciales a quienes no se encuentren apegados a la ley Con imágenes de Enrique López este es un reporte de Néstor Hernández Y este es un buen momento para recordarle a usted que está en casa que si hay algún problema en su comunidad o tiene alguna pregunta sobre los temas que tratamos a diario aquí en Noticiero Hechos lo puede hacer llegar a través del 7697235 comentarnos qué es lo que está pasando para que podamos darle seguimiento a sus denuncias Es su contacto directo con Noticiero Hechos y recordemos que siempre mandamos o mostramos lo que nos envían información de denuncias ciudadanas desde eso hasta un hermoso amanecer o una imagen que quiera compartir de nuestro hermoso país lo importante es que siempre esté en contacto con nosotros Gracias por continuar en nuestra sintonía y hay más información del clima que compartir con ustedes pues ahorita tenemos en pantalla una imagen de radar de las diferentes lluvias y podemos ver cómo ha cambiado la diferencia a cómo iniciamos en la primera parte que le presentamos del clima ahora se ve un panorama más despejado menos presencia de agua de lluvia específicamente pero vemos todavía un poco en la zona de San Salvador cerca de también del occidente en Santa Ana por Nueva Concepción no se compara realmente al principio así que hay que tomar en cuenta y recordar que a horas de la tarde y noche sí continúa la probabilidad de lluvias y bueno la situación también del territorio salvadoreño que tendremos una tarde bastante calurosa ahorita vemos en pantalla como les comentaba el desplazamiento del agua además en no horas de mayor insolación específicamente en horas de la tarde utilizar la ropa adecuada la ropa que necesitamos pero siempre estar pendientes vamos a conocer también qué sucede con el oleaje sobre todo para esas personas que realizan diferentes actividades como la pesca el transporte y el turismo marítimo ya que la altura promedio de las olas rondarán aproximadamente 1.18 metros pero también influye mucho el viento y es que este pues tendrá una velocidad que se registrará desde los 6 kilómetros hasta los 16 kilómetros por hora además 10 horas de la tarde y noche tendremos un cielo que se presentará de medio nublado a nublado siempre con la probabilidad de tormentas que le hemos reiterado en varias ocasiones que esas llegarían en horas de la tarde y en horas de la noche pero eso sí específicamente en la franja norte y en la cordillera volcánica del país así que importante que usted tome en cuenta esta información por si todavía no ha salido de su casa o si más adelante pues está pensando en regresar a casa para atender los elementos necesarios el sábado había salido con Alex Vidal por la derecha y en el centro estaban una pareja de centrales formada por Mascherano y también estaba ahí el jugador Diñé en la izquierda bueno esos son los partidos tenemos a Raquel Herrera me parece tenemos información en desarrollo Raquel adelante hola Raquel compañeros muy buenos días así es estamos dándole seguimiento a la resolución que emitió ayer la sala primero de lo penal que dejó en libertad al ex fiscal Luis Martínez esto pues es en desarrollo en estos momentos estamos a las afueras de la división antinarcóticos de la policía nacional civil donde se ha conocido que ayer en horas de la noche fue puesto en libertad el ex fiscal Luis Martínez a pesar que se esperaba que ahora fuera dejado en libertad nos han manifestado agentes de la división antinarcóticos no se conoce exactamente a qué hora fue puesto en libertad se sabía que se estaba a la espera de que el juzgado mandara la orden y que no había llegado por eso fue que en horas de la tarde cuando se conoció que la sala primero de lo penal dejó sin efecto la resolución de la jueza primero de paz que ordenó detención provisional contra el ex jefe del ministerio público se estaba a la espera que ayer en horas de la tarde saliera sin embargo se extendió hasta horas de la noche se ha conocido que pudo haber salido a eso en la madrugada no se conoce hora exacta hemos hablado con el agente de comunicaciones de los juzgados que nos dice que no es exactamente que las resoluciones que da la cámara primero de lo penal y en este caso las notificaciones que mandó el juzgado no es específicamente que se esté esperando para que el trámite se haga en horas hábiles pudo haber sido que llegó en horas de la noche y en ese momento pues se puso en libertad al ex fiscal Luis Martínez esta es información en desarrollo desde las afueras de la división antinarcóticos el ex jefe del ministerio público como ya sabemos quedará con las medidas sustitutivas que le otorgó el juez la jueza séptimo de paz por el otro caso Raiz Martínez información en desarrollo que por supuesto nosotros vamos a estarles actualizando en nuestra emisión de la 1.30 regreso con ustedes gracias a Raquel Herrera recordemos que la audiencia en el caso de este del primero de paz que fue el juzgado que le declaró detención a Luis Martínez pues se va a repetir así es que vamos a estar pendientes de este proceso que se sigue en contra del ex jefe del ministerio público si es información que vamos a estar compartiendo también a través de las redes sociales finalizamos con este servicio social una persona que ha desaparecido desde el pasado domingo 4 de septiembre ella es Silvia Guadalupe Franco Mendoza tiene 56 años al momento de su desaparición vestía una camisa blanca y una licra negra cualquier información por favor comunicarse al 76 52 hay una familia muy preocupada en este momento si usted tiene cualquier información por favor comunicarse a esos números así cerramos esta emisión correspondiente este día martes 13 de septiembre gracias por haber estado con nosotros